Mira que estaba para el blog, eh. Hola, gente. Ya aprendimos. Estamos a punto de arrancar el torneo. Tenemos 20 participantes hoy, eh. Y ahí viene la persona estrella. Quien me va a acompañar en el día de hoy. Quien me va a acompañar en el día de hoy. Lo que quiero decir es que hoy el organizador ha venido en Zapatilla. Viene Zapatilla. Viene Zapatilla, sí. Esta vez... El Niter empezó a poner la guita. Che, te tengo que pagar una tarjeta. Ah, espera. Bueno. Arranca el torneo. ¿Qué es una comunicación? Vamos a empezar. ¿Cómo es? Twitch barra cuánto? AFK SSB larga. Tenemos acá. Twitch barra AFK SSB larga, acá. Exactamente. Es Arcanas. Arcanas que... Vino practicado. Tenía ganas de jugar. Contra Argentinator. Si Argentinator no juega con Terminator, voy a estar muy decepcionado. Scorpion, siento. Ya me decepciono. No esperaba nada de él y alguna así. Ya me está decepcionando. Scorpion. Ojo, ¿tenemos Scorpion contra Sub-Zero? Super clásico para arrancar. Me encanta, me encanta. Super clásico para el primer match. Cambiame las Pulse arriba. No, ahí está Pulse, boludo. ¿Esto ya es Pulse? ¿Cómo es? No, esto es Pulse. O sea, hasta que entremos a top 16 o top 8, le dejamos en Pulse. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver qué pasa acá. Primer match, primer match del día. Bueno, están botón check todo primero. Sí, sí, tranqui. ¿Tenés el chat para poner? No, lo podés poner en el celu. Dale, poner en el celu. Digo que esto está configurado con las cosas delante. Charly, para el setup número 2. Ahí está. Bueno, lo mando después a tu match. Ah, vos, Charly, ahí está, tenés que jugar ahí. Muchachos, por favor, desincronicen los controles, acuérdense. Así no hay ninguna interrupción. Bueno, parece que ahora sí. Ahí, ahí, ahí. Acá, ponés. Primero me suscribí porque no te voy a suscribir. Sí, no te voy a suscribir, eh. Solo chat. Listo, ahí está. Bienvenidos, muchachos. Ya supporteando, ya supporteando a los pibes. Chicos, se nos escucha bien, el juego se escucha bien. Eso, vayan avisando, cualquier cosa. Si hay que subirle y bajarle, estoy acá con... Es la Eva configuración del otro día. Sí, entonces, tal vez. Estamos acá con Toto. ¿Estamos? Sí, sí. Arcanas, vos sos el culao. Esto va a través. Arcanas es el culao. Pecable. Ahora sí, muchachos. Arranca la fiesta. Arranca el combate. Eh, primero dos. Muy bien. FW3, obviamente el stagger. Ya lo están arrancando. Sí, confirma ahí con el teleport muy bien. Dropea el final. El Z hat, eh. Ojo. Me gusta esta variación. No es la variación usada ahora de algún lado. Pero tiene una buena presión, un buen cheat. Sí, sí. FW3, 1-1. No confirma en el spear, pero tiene la ventaja de vida. Así que, no pasa nada. Uh, entra el counter hit. Perfecto. Trashing Blow. Hay daño acá. Ahí tiene Bar. El Breca Boy. Tenía que gastarlo porque... Si algo que hace bien es sacar mucho daño. Uh, el Hoppa de Kiarl. El FW3 ahí. Ojito, ojito. Más cercano de esquina. Confirme en el Tempor. Ah, y gastó Breca Boy. No tenía vía. No podía aguantar ese hit con el Armor. Pero no importa. Ahora arranca sin el... Sin la barra defensiva. Sí, sí. Bien ahí el Back Throw. Muy buena presión con los throws tiene un lado en este juego. Vacuno, perfecto. Presionando un poquito ahí ese string safe. Bien. Uh, el Back Throw de parte de Scorpion le va a cambiar. Ahí la esquina Argentinator ahora la tiene. Bien adivinado ahí el Wake Up 3. Uh, Vacuno. Muy buen Stabil ahí. Lo va a cambiar de lado. Sí. No tiene barra defensiva Arcanaz. Vamos a ver qué hace. Paciente Poké ahí. Se sale saltando. Bien. Ahora tiene que aprovechar y presionarlo en la esquina. Argentina Hitor se sale y trata de meter el Overhead. Uh, uh. Entra el Lento. Esos Overhead Lentos entran siempre. Es una cosa que hubo el Filiport para... Unillar el string ahí. Vamos con el gancho. Amplificamos. No, no tiene barra. No tiene barra. No tiene barra. El Back Throw. Vamos a ver si... Arranca el comeback ahora. Acá van hasta ahí midiéndolo un poco. No llega. El Fútbol 3. Y la Brutality. Primero ahí. La espaldita. Ahí. Y... ¿Te acuerdas cuando esa Brutality no te dejaba te caer el throw? Es verdad. No te dejaba. No te dejaba. No te dejaba. Te cae el throw. ¿Te morís o te morís? Claro. Te metían eso y ya no podías hacer nada. Pero bueno. Primer match para Argentinator. Jugando con Scorpion ahí. Presionando un poquito. Fútbol 3 que te deja menos 2. Una muy buena herramienta para... Está bueno. Está bueno para presionar bastante y más con... Teniendo un lado enfrente que él es el que tiene que tratar de... Sí. Además, si no estás acostumbrado al matchup, eh... Nada. Te van a ativar Fútbol 3 todo el día. Ojo que tenemos cambio de pick igual, eh. Ahora sí tenemos el Superclásico. Tenemos el Superclásico. Varganas ahí sacó un Sub-0. No sé... Este matchup para mí es para Scorpion. Pero si Sub-0 consigue un par de Iceball ahí... Tiene que confirmar. Y no comitea mucho. Tiene que confirmar las Iceball y todo eso. Sí, sí. Y si no comitea mucho, viste. Si juega Paciente, si juega medio neutral, lo gana. Lo gana tranqui. Ah, con la tercera variación encima, eh. Es que ha pegajido en el fútbol. Ya lo tiene cargado. Ya tiene cargado. Arrancamos. Con el Roll, pero casi igual. Supermeat y Supermeat del Argentinator, eh. Sí, nos llega a confirmar. Y ojo que Arcanas está jugando con una avalancha, eh. Sí, sí. La variación Marcel Clay de Sub-0. Bueno, se la juega ahí con el Slide. Perfecto. Confirma ahora hacia Argentinator. Lindo, 280. Muy sólido el daño de Scorpion, ¿no? Backthrow. Un poquito de daño, girando. Sí, va por el Slide. Está punillando bien. Medio cabeza. Uh, sí. Uh, el counter hit. Olvíate. Ahí va la ofensiva. Está punillando bien Argentinico. Está jugando más paciente. Y sus Arcanas tiene que... O sea, no es un punch, pero esta variación de Sub-0 es la que tiene que jugar con la casa más fría. Sí, obvio. Para setear y eso. Tiene que tener mucha paciencia. Jugar neutral. Tratar de encontrar ahí dos antiaéreos. Colocando ahí el... Muy bien, el A3. Ahora interrumpiendo un poquito más Arcanas sin miedo. Bien. Llega a cubrirse de bajo uno. Uh, muy bien leído. Muy bien leído. Sí, sí. No tiene la barra defensiva ahora igual. Argentinadito riquito. Bien cubierto ahí. Oh, riquísimo. Perfecto, sí. Mucho daño. Un requeable encima. Lo mantiene en el piso. Me encanta. El K es el para los premios positivos, pero no puede conseguir nada. Muy bien, Arcanas con los Pok ahí tratando de conseguir algo en la esquina. Ahí el juego de pokeos con los chicos ahí. Otra vez Hunter Kit. Entra al low. Descansa en el teleport. Forward. Perfecto. A ver. No llega a matar. No llega por el chip. Este carta ahí nomás. Está muy complicado esto para Arcanas, pero puede hacer el comeback. Ojo que tiene doble... Tiene dos... Muy bueno. Lo llega a agarrar ahí con el poke y fue guardado. Un primer slide. Perfecto. Un poquito más de daño. Vamos a dar. Comitió... No. Comitió fuerte. ¿Ganaste, Hawk? Buenísimo. Ahí lo actualizó. Muy bueno, chicos. Pero bueno, ya tenemos. Hawk ganó su primer match upstream. Y... Contra Uri. Sí. Contra Uri. Y Argentinator ganó su match. Contra Arcanas. Eh... Sí, sí. Sí. Muy bien. Vamos a pasar a los siguientes matches ahora. Tenemos... Caotic contra Teu para stream. Eh? Caotic contra Teu. ¿Cómo va Tommy? Sí, este torneo es en Capital Federal. Y... Jota contra Zontrick en el setup número 3. ¿Cómo salieron, Charly? Jota contra Zontrick, setup número 3. Y Caotic contra Teu, setup número 1 de stream. Ah, ahora sí. Uh, quedó congelada la... La valla. Quedó duro acá. Ah, sí, algo... Esto es doble bracket, ¿no? Tú usas también. Sí, es doble eliminación. Sí. Bueno, vamos a poner el juego mientras arreglamos ahí la otra. Ya, porque quedó congelado acá. Esperá. La saco. Acá. Eh, ¿cómo salieron? No. 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 Sí, sí, no pasa nada. No. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Estoy bien, no veo nada, boludo Chicos, en el setup número 2 Jeffo contra Nanísimo Nah Es la mierda, boludo Setup número 2, por favor Ahí voy viejo, espera que te estoy configurando todo Tranqui, tranqui Ya está, te dejé el chat ahí, aparte solo que está el chat Yo la acomodo ¿En dónde? ¿Contra quién? Ahí, contra Nano Muy bien, y acá tenemos a Teu contra Kaotic Bueno, Kaotic que elige ir por Joker esta vez El último release de personaje de Mortal Kombat 11, muy fuerte Y Teu que está yendo en Kano, vamos a ver con qué variación de Kano Con la segunda, si no me equivoco Bueno, obviamente con Ace of Naves Está yendo Kaotic la variación de Setplay que tiene muy buen Neutral De parte ahí de Joker Estaban probando los botones los muchachos Ya va a comenzar la pelea Tenemos bastante gente hoy Más, más de lo normal Vamos a ver ahora El primer match es de Jeffo Pero bueno, ahora sí se preparan a los pies Uh, qué buena skin de Joker esa Bien patriótico Chicos, recuerden que es una bracket de doble eliminación O sea, si pierden en winners, tienen una chance más en losers No se vayan Perfecto, a ver ahora comienza la pelea entre Kaotic y Teu Kaotic bien cubierto ahí el low Empezamos con setapiando una de las cajas de Joker Que salen después de un ratito que la pone para mucho setplay ahí en medio de la pantalla Y en la esquina muy fuerte también Perfecto, puedo dar uno ahí muy rápido Lo lleva a la esquina Perfecto, confirma la caja nuevo El A2 de parte de Teu que no conecta Otra vez, otra vez el A2 no llega a entrar Aprovecha a Kaotic para setear las cajas Lo tiene en la esquina No lo llega a matar Pero lo va a dejar ahí nomás Y el salto para atrás que conecta Primera ronda para él Vamos a ver cómo se adapta Teu a este juego de Kaotic Cannonball Sale de una Confirma con el amplificado 130 de daño Lo ve bastante bien Perfecto, se sale con la Cannonball de la caja Muy buen reconocimiento ahí de su parte El A2 que no entra de nuevo Crashing Blow por el counter hit No hay barra defensiva para brequear Mmm, el drop de parte de Kaotic pero no importa El daño ya está clavado Ahora sí se le recarga la barra defensiva a Teu Perfecto, Kaotic con un poco de presión Viene el Foguard 1, Foguard 1, 2 digo Otra vez el Pit Obviamente High ahora Un Jailia Entra a la caja Midiéndolo un poco con Las cajas ahí Jugando el Neutral, el gancho de parte de Teu Foguard 1, perfecto El Low confirmó un poco de daño Obviamente Shocker Uhhh, no llega a entrar el Twitter Low Y la primera es para Kaotic Muy buena de su parte Pasamos al próximo match Muy bien, primero para Kaotic Pero este es un nuevo match Mostró un par de cosas copadas Ahí Teu saliéndose de la presión de las cajas con la Cannonball Esta vez el Up 3 Aprovechando la armadura para sacárselo encima Muy bien, salta, esquiva la caja Mete ahí el agarre el Foguard 2 Presionándole un poquito le tira hasta el Monje Perfecto, ahora sí presionando con este string Standing 4 que no conecta Kaotic en un salto de patada Muy bien, un poquito de juego de Counterpoke Uhhh, el 2 string de Shocker Llega muy lejos, son bastante rápidos Hay que tener mucho cuidado La Cannonball EX Volvemos al Neutral Estamos ahí ahora Estancia corta Menos 14 queda la caja esa Pero es muy difícil de bonicar Perfecto, entra el EX Ahora un poquito más de daño consolidado El Antiaéreo de parte de Kaotic Muy buena Confirma lo que puede El setup muy bien Sí, lo tiene ahora en la esquina Va a confirmar El... Virgo y Beatdown Que se amplifica 3 veces Tiene un Crashing Blow, eh Ojito que... Muy buen Crashing Blow ese Para... Tenerlo en la última ronda Y aprovechar y callear daño Presiona ahí con la Cannonball de nuevo Esta vez, Funi Shea muy bien Kaotic El gancho ahí para... Prevenir el... El... Pre-Kawai, obviamente Muy bien Flawless Block Al Roll No entra el Overhead Funi Shea con el Throw Teu Muy buena No encuentra la presión Caotic se sale Teu de nuevo Esta vez con el Roll Muy bien Bastante en 4 Un poco la presión ahí Con los pre-positivos Muy bien Esta vez Caotic aprovecha con el... Counter-Power Power 1 Pero Teu Tiene la ventaja de vida leve, eh Muy bien El Launcher que no conecta Pero queda menos 2 Es safe Lo podes agachar al último igual Cannonball de nuevo No llega a Puni Shear Caotic no importa Tiene la ventaja de vida Entra en situación de Fatal Blow Teu Tenemos un Fatal No llega a conectar la caja Que flota No llega a pegar Todavía tiene barra defensiva Se puede zafar el Fatal Blow Que no llega a entrar Caotic avanza por el lado de Winners Vamos a seguir viendo a Teu Por la Luzer Bracket Y pasamos al próximo match Dante contra Argentinator para stream Modo siniestro Modo siniestro Bueno, ahora tenemos un match De una persona conocida Y una persona que jugó recién Argentinitor ahí mostrando Muy buen gameplay con su Scorpion Y Dante que vamos a ver Que nos piquea, eh Vamos a ver que nos piquea hoy Anduvo probando muchos personajes Además de tener a Subaraca Muy bien, vamos a actualizar esto Perfecto Perfecto, me acompaña Potiza Para comentar este match Chicos, todo bien Vamos a cambiar acá Creo que la cámara de los players está toda trabada Pero acá estoy con Potiza Ahora tengo que arreglar esto A ver, lo voy a poner Ok, ¿qué pasó? No No, eh Como que Como que Como que Se repaqueó la cámara de De los jugadores Ahora voy a tratar de arreglarla Contra tanto Te lo guardo en la mochina No, pasame luego Tiene que arraparme en toda Tenemos a Sinister Dante Contra Argentinator Esta vez Anduvo fijando No, no Igual no Le puse en modo estudio Lo voy a poner en medio pelo igual Así lo tenemos rápido Bueno, ahora sí Tenemos cámara de jugadores Ahí tenemos a Dante Y Argentinator Va a empezar el match Vamos a sacar el modo estudio Si vemos algo Que no, no es un carajo Si no Muy bien, ahora sí Dante que yo calculo Que es el Johnny Cage Esta vez Anduvo fijando De jugar esta variación Y Argentinator Con La primera variación De Scorpion Muy buena variación En especial con los Teleport Cancels Vemos un poco de presión ahí Muy buen postrim delante aereo Dante lo va a llevar a la esquina Argentinator El poke Perfecto Presionándolo un poco en la esquina Ese sting queda menos de dos Potti Muy bueno Perfecto Vemos el primer teleport Para salirse a la esquina Muy muy buena presión Con el power 3 Consigue el escape fallido En el backdrop Pero se viene la presión De Johnny Cage Por lo que brilla La tercera encima La tercera de Johnny La que tiene los Los green balls aéreos Los green balls aéreos Y el El rising star Perfecto Confirma ahí El trash and blow No tiene barra defensiva Dante así que todo esto Va a ser garantizado Lo mantiene en el piso El reset del teleport Pero conecta esta vez Si el power 3 Muy bien Callea Dante Gasta la barra Y consolida la victoria Del primer match eh Digo la primera ronda Muy bien Vamos a pasar ahora Si estamos en la esquina Salimos con el teleport Perfecto No tiene barra defensiva de nuevo Dante eh 263 de daño Muy bien Lo saca de la esquina Intento de backdrop Para mí Lo quería poner de nuevo ahí El rising star No lleva punisher Gentinator Pero aún aflito Tiene la ventaja de vida Otro confirm por el teleport Muy bien Ganchito Gastamos la barra Crash and blow Daño residual Y lo tenemos en la esquina Uhhh Dante Sin miedo Sin miedo Se levanta con 1-2 Muy rápido De parte de Johnny Cage Perfecto Presiona con el rising star ahí El intercambio de Pokes Power 3 Pero Dante no quiere respetar esa presión de Scorpion eh Lo tiene ahí no más Perfecto Mientras tenemos el match Vamos a mandular Tiene que tener cuidado con el Con el crashing block que tiene activado Scorpion ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? 0-2-0 ¿Ganaste o perdiste? ¿Qué te parece? Qué gracia Qué gracia Qué gracia Bueno Comandante contra Too Bad Setup número 2 Ayy Apenitas Apenitas La primera partida Se la lleva Dante Bueno Sí, sí La primera para Dante ahí Mientras estaba llamando a los A los muchachos Ay hijo Tomás eh Pero ojo Ojo Estuvo Estuvo interesante Estuvo interesante eh Estuvo muy muy interesante Ahí Argentinator mostró un par de cosas copadas ahí tratando de intervenir la presión de Johnny Cage esta vez consiguiendo el crashing blow Obviamente la barra defensiva Va a sacárselo Bien la oportunidad de combo esta vez es de Dante con firme el jumping ahí Vamos a gastar en el rising star no tenía más barra Casi que empatada la barra de vida otro juego a 3 Es muy buena la presión de FB3 de Argentinator eh Qué roto que es este Encombo puede quedar positivo esto Increíble El teleport cancel ahí para salir de la situación No hay barra defensiva ahora igual eh Hay que medir bien cómo usar esos teleport Porque ahora te estás comiendo un combo en la esquina No lo llega a confirmar del todo Dante Aún así frames positivos Muy bien la presión El rising star amplificado 1-2 Perfecto Tiene en la esquina No puede salir todavía Argentinator No encuentra el gap Y el FB4 que entra Ahora sin problemas Este te arregle cuando te vete la presión Y le da la primer mando Y Johnny Cage un porcentaje de presión Es aqueroso ¡Aqueroso! ¡Uuuu! Alcipro Apo 2 Lo dejó en mi tocar el piso Lo dejó en mi tocar el piso Ya sabe cuando Johnny se va para atrás Es porque va el BAC3 El BAC3 El BAC3 El BAC3-4 Sí, sí, ahí el Jimmy Está buscando el Jimmy para tratar de encontrarlo ahí Eh, 2BAC Contra Comandante para setup número 2 Por favor El BAC3-4 No llega, no llega ¡Uh! El BAC3-2 Y con un pokeo Y un RAC3-3 El FAMOSO abajo uno de la muerte ¿Cómo salieron Jota y Suntrik? No tengo ni idea Suntrik, ¿Cómo saliste? Suntrik, ¿Cómo saliste? Suntrik Avanza por Laguna y Bracket ¡Dulio! ¿Está Dulio? ¡Dulio! O sea, yo soy Dulio y yo soy Arcana ¡Ah, boludo! Porque no sabía quién faltaba ¿Pasa esto? Sí, sí, sí No, nada, no Pasé gratis una ronda porque soy un pelotudo Jefos ¿Quién es el contengante? Todos vamos a trabajar, poti ¡Opa! Se pica Llamame uno al... ¿A quién te tengo que llamar? Sí, acá ¿Pero quién está en el tercero, brudo? Sí, ahora tienen que jugar el contengante contra Tubal Tubal Tienen que jugar acá Y... Hay gente en el chat A ver si alguien puede Escribir algo Para ver si puedo leer el chat perfecto Son tan amables Y... Uri contra Charly César número 3 Listo, ahí se lee perfecto Uri contra Charly, juego ya Está, anda perfecto, anda perfecto Muchas gracias, chiquis Y bueno, boludo, es así Y bueno, boludo, es así Pongan TUSA ¿Cómo va, gente? Les va gustando las partidas semi y me rompieron el culo recién, boludo Me quería hacer el canchero, piqué yo acá y me reventaron el culo a pijazos, boludo Pero bueno, lavaje del oficio Pero bueno, lavaje del oficio ¿Se me escucha hasta tu grado? ¿Le bajo un poquito? Ahí está Bueno, espera, malejo, así no estoy tan cerca del... No me acerco tanto al micrófono Bueno, acá tenemos a... Dos grandes... Tenemos a dos grandes A Potti, esperen que voy a cambiar el... Eh... Eh... Potisa Potisa Ahí está Bueno Arranca Potisa Potisa contra el Totos Contra SNS Contra SNS Contra el triple Contra el que tiene 400 millones de sponsor, boludo Contra el triple ¿Cómo va, Rafa? Bien, ya arranca... Potti... Uy, esto crece un low Sí, ya viene el daño, va a gastar el breaker Sí, gasta el breaker, perfecto Ya tiene que bancársela sin barra Tratiéndose el daño, se están midiendo, no saben muy bien qué hacer Tanto saltando, tirando los proyectiles Tratando de soñar un poquito con el low, con el mid Bien, Potti ahí ejerciendo presión con las sombras Ah, voy a castigar ahí Bien, cancelado, metiendo presión en el no mandar Muy bien agarrado Lo va presionando de a poquito para el rincón, que es donde lo quiere tener Potti Bien, crashing low en counter hit Full string, bien, ahí quedando un poquito plus Aprovechando, de nuevo con el grab Arrinconándole a poquito a Toto Toto que va a tener que acercarse a base de proyectiles Y cuando puede tiene que cometear fuerte Uy, muy... Cancelando magdash en fatal low Se la están bloqueando, se la están bloqueando del otro lado Re contra picante Fue bueno, fue bueno el intento, pero bueno, Potti lo tiene leído, boludo Potti está en otro nivel Está con el... Bien, ahora tiene la presión Potti, que va a hacer Bien, de nuevo, castigando muy bien con los... Muy bien castigando con los grabs De a poquito, bien, ahí tequeado No mandas, que no conecta por el break away Ese punish, va a hacer un montón de daño, no tiene break away Full combo, 33% Ricky, por una barra Oh, de nuevo entra y sigue sin tener break, eh En lo que te quedas de cuenta, ya se te derritió toda la barra de vida Entra caminando en el grab, bien leído por parte de Potti Oh, y el abajo dos ahí, salí de acá Full combo, conecta en el... En el TP, a ver Ah, se lo saca de encima 2-2, forward 2-2 Forward 2-2 ahí en el 4 Uy, no entra Llega con esto No, no llega Ay, no llega a conectar tampoco el... La sombra Oh, muy bueno Muy bueno Entrando con lo justito del sombra ahí, baiteando el salto Se lleva... El primer match Putiza Me califico Te tenés que dejar ganar, te tenés que dejar ganar, Potti Hay localismo acá, viejo Oh, acá tengo a mi compañero Dante para castear Estoy viendo allá de fondo la pelea, boludo Noooo Noooo, ¿qué pasó? Yo no fui, no, está fake, no dije nada ¿Qué pasó? ¿Quién tocó? ¿Quién tocó? Ooooo Hijo de po... Noooo, viejo Noooo, viejo Metan, metan Restar, metan Restar Recién había arrancado Recién había arrancado No, yo te dije, yo te dije La localidad, la localidad es pesada Ganás una y te tenés que bancar, boludo Se va a recetar las veces que sea necesario hasta que gane Toto Esto, ¿no? Te aviso Cancelando, no Recién, no sé si lo viste Canceló el No Man Dash en el Fatal Low, boludo Un mindgame zarpado Muy bueno, bueno Ahí metiendo un poquito de presión con los proyectiles Ojo, güey, muy peleado, ¿no? Sí, sí, sí Buen match fue el de recién No, policía Ahí lo podés ponillar, caballos sí llegaba policía a la guía Sí, lo que no podés ponillar mucho es a caball Pero porque a caball no lo cuesta al llegar a ponillar Súper, súper seguro todo, boludo Oh, y eso sí, recontra castigable Full combo No tiene barra Veinticinco de daño Veinte de daño Cambio de lugar, los dos Encela con los mindgames Ahí se acerca Bien tequeado Está tequeando muy bien Potti, eh Oh, y de nuevo lo mínimo No tiene barra 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 Uy, atrevido 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 Atrevido, atrevido Sí, 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 sí Sí, sí, sí Teniendo presión ahí Bien, alejándoselo Uy, ay, si llegaba a conectar eso Estás meto a salte que te salte, Potti, eh Un D2 tenía que haber mandado ahí Y lo podía haber bajado con el anterior Traían los dos ahí Esa con los armagues Bueno, más allá del armague Tiene un rango zarpado Es difícil meter... Es difícil meter una piña en el medio de ahí, eh Ganando la presión Potti Se vuelve a encerrar solito Ah, y no llega a hacer counter Sigue vivo todavía Sigue vivo todavía Ojo, ojo que Toto es una máquina de comeback Hay que tener mucho cuidado Igual tiene barra defensiva, Potti todavía, eh Si llega a campeomáquina, tiene break away Muy bien con el abajo dos Perfecto Llegan los slaps Bueno, es un... ¡Potti! ¡No! ¡Que atrevido! Muy bien Potti con ese 2 a 0 contra Toto Muy bien Potti ¡Suscríbete! ¡No! 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 Eh... bueno A ver justo que llegue Rafa Dan contra Rafa Setup número 3 ¿Pensé que veo una tortista? No, no es si boludo Vas a jugar quieras o no Dan contra Rafa Setup número 3 Después, a stream Que vayan... Che, ¿quiere juego? ¿Qué le está pasando por escritorio boludo? Te dejo contra Arcanas a stream Te dejo contra Arcanas a stream ¿Esto sigue siendo pulto o todo? O sea... No, no, no De ese hijo, tenés la camiseta de arriba, viejo De ese hijo, tenés la camiseta de arriba, viejo Te dejo contra Arcanas a stream Ahí te están preguntando si vas a mañar a Johnny Si, puede ser que sea mi tercer main Te vas a quedar con Baraka Baraka, Jax y Johnny Y Johnny Es fuerte Johnny Es rico Es fuerte Es rico Es fuerte Johnny Yo igual siento que lo van a nerfear ahora Si, lo van a nerfear Yo siento que lo van a hacer con... Como sale Spawn lo van a nerfear No, ni siquiera Van a meter un parche en el medio para mi eh Para mi van a meter un parche en el medio No, 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 no El Johnny ¿Ahora? ¿Quién es Juan? ¿Arcanas? Y ahora... ¿Val setup número 2? Uri contra Charly ¿Ya jugaron? Uri contra Charly No, no, no Ah, allá, setup número 2 Yo tengo acá, pico Esto es Arcanas contra Charly T.E.U. ¿T.U.? A ver si T.U. ¿Se hace pero que no tiene T? ¿Se pone cambios de teoría? ¿Cómenos? ¿Es T.C? Teú vos sos Kano. Teú, teú, teú. Osh. Esperá, Kana dijo que era Kano, ¿no? Sí Entonces tiene que ser No, 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 está bien TU es Kano, Arkana es... Como mierda, ya me tipo forro con... Kano Kano sin gorro Un lado, ahí está que me salía Oh, arranca la Kana de perro, ¿eh? Sí, sí, sí No, Arkana, Arkana, no, no, ya habían hecho button check-up Arkana es mucha de esa para jugar Tiene, tiene... No, no, no lo quemo, no lo quemo No, no policía bien Yo hablo de los que conozco nomás Ah, le cancela muy bien el Z-Hab Bien, ahí me metió con el low, ahí tiene el full combo Y encima Kung Lao saca mucha vida Bien, ahí metiendo Me encanta, los grandes, los grandes Kung Lao son los mejores grandes de todos Ahí, tiro de acá, de acá a picarlo Uy, mira, te lo conozco Esa es una buena decisión ¡No! ¡Ah, no llega! ¡Qué, re-pudish eso! ¡No, qué! No tiene barra, o no gastó la barra Che, no, 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 no puede ser, ¿no? El TP en el other head Estoy viendo mucho gente que se deja comer el último hit del Z-Grab para no comerse el grab Claro Y el Z-Hab para no tomarse el grab Y aprovechan el knock-up y el poso para hacer el up-2 Pero bueno, son decisiones de cada uno Estoy viendo que está tocando mucho con Kung Lao De cuando metiendo el full tornado Sí Eso queda muy safe, excelente ahí Uh, viene esquivando el overhead Y viene ahí con el baiteo Y viene por acá y consigue el cash flow Y viene o sigue con los botones No ¿Ese stream es castigable? ¡Ese es castigable, no! ¡Ese castigable! ¿Cuál? El que pega... ¡Ese mismo! El que le pegamos para acá Es castigable Por eso, es bastante castigable Y dropea el combo Z-Hab En nada porque se deja Uh, viene ahí con el baiteo, eh Buen shimmy Y se tup tup Shippeando muy bien ahí con el grab Perfecto, el primer match para Arcanas Casi caminando Tranquilo Viendo un poquito Que es lo que puede tener enfrente ¿Qué dice la gente de chat? ¿Qué dice la gente de chat? Están preguntando cuando arranca la comba de clicker Muy bien, viene ahí O sea... Combo Queda regalado el bloqueo, ¿eh? Uuuuuh Y ooooooh Pegó dos seguidas Pegó dos seguidas Terminó el combo con la patada Y mejoró la derracción Es un crash block que no se ve nunca Full combo Se olvidó de bloquear en low Nooo Comitió fuerte ahí No, no policía Y bueno, policía los que Los fake and blow Si, eso es jodido Policía los fake and blow Eso es jodido Es tipo mucho knockout Y es tarde cuando te recuperás Oh, le regula la babosa en la cara Uh, viene ahí cancelándole El TP Sigue ganando la presión No lo pierde Rodilla hace la espalda fuerte Uy, pierde No, no Perdí Ah, pierde Ay, no Ay, no No, no Ahí viene No, no No lo sigue No, última vez se lo estaba dropeando muy Lo estaba dropeando Uh, se pasa de largo La bolita Bien mejorada ahí para Punish Corta la skin en la mitad Uh, cortado ahí el Y se la lleva Lleva con esto Lo tiene que chimpiar Le frenó el sespo El Fatal Brutality Le rellena la cabeza de... Realmente soy mejor Ah, el famoso de irrespecto Atrevidísimo Arcanas Arcanas Pasa a la siguiente Avanza por Loser Ah, esto es Loser Listo Ahora ya hay... Avisame cuando arranca el top Así cambio en el... Muy bien, ahora Para setup de stream Argentinator contra Zontri Explotan los viewers, boludo Loco, me quieren ver jugar en stream Quieren ver como me rompen el culo en stream Argentinator contra Zontri No Vamos Arcanas Loco a las 8 horas 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 Mentiroso Te he hecho un ponente Estaba más abajo al devuelve Devuelve en el piso ¿Dónde es ese? ¿Qué cosa? El Down 4 ¿Ese vos? ¿Ese que eras? Ah, yo lo sé, yo lo hago mucho Hago eso en soundtrack No me sale boludo Más rápido Más rápido todos Bueno loco El chat pide Que me atiendan en el stream boludo Argentinator ¿Cómo es de cada lado? ¿Cómo es Argentinator? Argentinator contra Soundtrick Hijo truco Llega y K Soundtrick Con K Solo con K Soundtrick No sé quién es de cada lado Soundtrick 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 Es así Soundtrick The Hourglass Bien, ahora vamos a tener Soundtrick contra Argentinator Argentinator Que viene bastante bien Con Scorpion Ya creo que es la tercera partida Que lo vemos en el stream Un Scorpion con buenos jimmies Con buena presión Están haciendo un button check ahí Soundtrick con Sonya Argentinator con Scorpion Van a terminar de hacer el button check Y va a arrancar la ronda La ronda no más ¿Quieres probar en el cámara? Si, si, ya la arreglé Ah funciona? Yo la saque boludo Bien, arranca A ver No, sigue Sigue, sigue frisada Hay que sacarla Y agarla Ahora, ahora la sacamos Y agarla Ahora, ahora la arreglamos Bien, ahí tenemos a Argentinator Mediendo la presión Con Scorpion Bien, full combo No gasta la barra Sonia Prefiere guardársela Bien, el escape fallido Cargado ahí de Para Scorpion Hay que tener mucho cuidado Con el grab Con el from grab De Scorpion Ah, y ahí se lo tequeó perfecto No, no, no Vale, positivo Bien, defendiendo Los Stings de Sonya Metiendo presión Aprovechó El gap que tiene En la mejora del Pro-Style Para tirar su TP En el ataque Casi interritorio de chip No tiene barra Y se llega En la primera ronda Argentinator Ok Atención ¿Cómo salieron? No 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 Mejorando ahí la barrita, y dropea el combo, Soña tratando de sacárselo un poquito de encima, aprovechando los forward 3 de Scorpion, que son demasiado, demasiado plus, demasiado para mi gusto. ¡Uy! El gancho ahí, lo manda la estratosfera, el overhead, mezquiciando un poquito, bien Soña presionando con los strings, tratando de tomar su turno, de pedo que no fue counter pites ahí, forward 3 de Scorpion, gancho de nuevo, ah, y no confirmó, había entrado y no llegó a confirmar el overhead, oh, y con el gancho perfecto, se lleva el primer match Argentinator, sí, 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 no, me gusta que, así, a cara de perro, se están tirando, se están tirando abajo 2 a cara de perro. Aparte de Argentinator ya usa Scorpion desde siempre. Sí, 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 chao. León, me gusta como lo juega, eh. Buena presión, mete. ¿Tienes agresión? Vení, 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 vení acá está conmigo. Vamos a darle laburo a Toto. Tiene gastando breakaway y Sonia, ahora va a comerse full daño, no, porque lo dropea Argentinator, tomando su turno ahí. Vení con el throw tech. Y a Scorpion lo tenés que tequear bien, porque el gancho es low. Es muy difícil ahí el tech de Scorpion. Es muy rápido. Hay que tener mucho cuidado porque una vez que se carga, es peligrosito. Uh, y pasa por arriba el overhead, no puede llegar a confirmar. El string Sonia bien cancelando ahí los rings. Para meter full pressure, uh, y lo baitea perfecto. Se queda con el rincón y se queda con la primera ronda del segundo match. Match point para Argentinator. Round two, fight. Está donde quiere, eh, tipo, tiene la presión del rincón. No tiene barra Sonia. Ahí pierde. El segundo ring que no conecta. Confirma, tiene breakaway, eh. Ahí está, ahí lo gasta. El overhead. Mixando un poquito. Cancelando, bien leído por parte de Sonia. A ver, se presiona muy bien el grab. El front ahí se queda con el rincón. Ya en la mitad de vida Argentinito. Uh, el crash in low. No tiene barra. Va a ser full combo esto. Va a hacer mucho daño. Lo deja. Bien, ahí conectando. Si confirma el fatal. Ah. Poqueando ahí. Muy peligroso. Cuando te hace los pop en los grab, el mind game es jodísimo. Bien ahí frenando con el arriba tres. Ay. En los primeros frames activos del fatal lo cancela perfecto Argentinito. Bien con el sweep. Bien leído ahí. Un combo. Llega con eso. Bien con el bajo dos. Cierra la segunda ronda. Recuperado. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Se concentra. La forma para jugar cuando los dos tienen menos de 5% de vida cambia muchísimo. Hay que medirse más. Hay que tenerse más respeto. No podés mandarte cabeza porque te... La pechás fuerte. Uh, el crash in low. Se activa cuando demora en cubrirse. En cubrirse. Si señor. Ahí gastando breakaway. Pero los 30% de daño te los comés igual, eh. Bien ahí el show tech. Ya Sonya sacó más o menos como teckearlo bien a Scorpion. Igual los dos se están defendiendo bastante bien, eh. Están de la barra para cancelar. Hay que poner paciente. Hay que poner paciente. Si, obvio. A Scorpion hay que tener mucho respeto y a Sonya también. Si, si, si. Ah, el logay está perfecto con el... Con el TP. Me lo confirma. Bien ahí teckeado de nuevo el grab. La pulsa. Cancelas bien leído ahí el wake up. Uh, le cancela el fatal. Presionando ahí con el rincón. Ah, y el grab bien teckeado. Uh, bien teckeado el fatal. Muy buena. Si, boludo. No, no teckeo si te digo 10 grab seguidos boludo. Me quedo corto. No, una locura. Una locura este... Este match de Soundtrick. Una locura este match de Soundtrick, loco. Me parece que el primer match lo midió. Quería ver cómo jugaba Argentinator. Ahora más o menos entendió y... Lo importante es nunca perder la fe para ganar. Bueno, es palabra, palabra. Se motiva por parte de Potisa. Hablábalo, chicos. Bueno, ahora 1-1. Gastando el breakaway Argentinator. No, match de hype este Toto, eh. Sí, se está bien. Y de vuelta. Y de vuelta. Y de vuelta. La verdad que sorprendido. Ahí el Staggron, el F3. Otro throw que rompe boludo. Ahora sí. Ahora ya tenía que entrar. No quemaste. Es que... No quemaste. Eventualmente te va a pegar el throw porque es adivinar. Sí. Aunque lo reaccione, tenés que adivinar. Tenés que adivinar para qué lado es. Sí, sí. Pero creo que te quedó 6 grab seguidos en el match anterior. Sí, sí. Y ya dijo, no me grabías más. Ay, lo pega el combo. Son trígues, está para ir acá así. Amplifica el ring shot ahí, un poquito. Termina el match y le digo que me dé 5 números para la tinta. Muy bien. El poke, perfecto. Se te saca encima. El back throw que esta vez entra. Bien. Un chico. Podría haber castigado. Confirma. Llega. Tiene que tener cuidado ahora con el neutro y los pokes. Muy bien. Ah, sí. Podría haber castigado ese roll. Quedó... Se había levantado mucho más antes, pero... Se asustó. Ya gopo. Sí, ya gopo ni ya con el abajo 3. Igual es la primera ronda recién. Pero es match point. Sí, obvio, obvio. O sea, hay que tener cuidado. Hay chance, hay chance. Muy bien. El up 3 para sacarse de encima. Fover 3. Bien ahí. Ahora sí. El overhead full combo. Ah, y lo dropea. Y ahora va a ser el turno de Scorpion. Ah, ah. Muy bien. Lindo, 280. Uh. Ahora si su combo tiene break away, lo gasta, perfecto. Super meat y soundtrack, eh. Sí, sí. La verdad que está re sólido soundtrack. Bien, el forward 3 para presionar. Ojito. Esta vez agacha el throw en vez de seguir a tequearlo. Amplifica el ring shot en la esquina. Presión. Forward 3, 4 de Scorpion. Forward 3, forward 3, forward 3 de nuevo. Back 1. Mmm, sí, sí, sí. Y ahora en el grab. Bien tequeado. Importantísimo. Romper ese throw. Uh. Ay. Llega perfecto ahí. Argentinito llevárselo. Llevándose el match 2 a 1. Igual, la verdad, excelente los dos, eh. Sí. Excelente los dos. Juguaste re bien. Juguaste súper bien. Go. ¿Viste cómo? Boludo, toqueé todo. Sí, toqueé todo, boludo. Increíble. 2 a 1. A mí me grabé y yo pameo. Tipo, no sé qué tocar. Jaja. Jaja. Y bueno, loco. Yo soy streamer, no soy jugador profesional. Bueno, ahora para stream. Eh. Ger contra Rafa. Opa. Ger, Rafa, para stream. Demostale a quién manda, Rafa. Demostale a quién manda, Rafa. No, no, no toques. No, porque está de par. ¿Querés ver, a ver si podemos acomodar la cámara? Ah, sí. Eh. Hacerme una cosa. Ponemos estudio. Eh. Ah. Tocá Caster Players. Mandarnos a nosotros. Mientras. Eh, igual ahí ya anda, boludo. Listo. No, no, pero. Poné, poné. Ahí. ¿Tocó? Sí. Ahora, andate a esta. Y agrega, activa la otra. Andate ahí y agregá la cámara ahí. Pero igual, espera. Yo la cámara la tengo agregada. No, pero es que se repaqueó. Y está como tildada. Ah, no veo nada. Ahí va. Yo la cámara la tengo ahí. Sí. Pero quedó congelada. Sí, tildada. Tocale el clic derecho. A ver si puedo hacer que funcione ahí. USB cámara. No, no, no. USB cámara, USB cámara. Pongo desactivar y la vuelvo a... No, porque si la desactivamos, desactivás la cámara. ¿Y qué tocó? Eliminale, eliminale. 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 Viejo, no sé usar esta mierda, boludo. Tocá suprimir, Jeff. Bueno, viejo, no sé cómo se usan. No, yo soy un viejo petero, boludo. Agregala. Agregala. Más fácil. Sí, copiás. Copiás. No. Eh... Porque esta es la nuestra. Yo quiero la de ellos. Esta. Es más que, bueno, se va a pasar toda gigante, pero... Ah, está gran. Está bien. ¿Qué se ve así, boludo? No, boludo. No, viejo. Este es Jeffo, boludo. No, es un desatacero, boludo. No, ¿qué haces? No, ¿qué haces? Toque cualquier cosa, boludo. No, no, cualquier cosa, viejo. Apaga el stream a la mierda, boludo. Está atrofé. Uy, me sentí un culatazo a Pueblo y me trataba jugandísimo. Está bien, está bien. Es de la buena suerte, Roque. Ya tranquilo. Me ha ganado, boludo. Ya está. De nada. De nada, boludo. Me está matando. ¿Sacó a nadie? Porque para mí... Sí. Ah, boludo. Todo deshonesto para vos, viejo. Ah, no. Ahora Herr juega para River Plate Games. Claro, ahora Herr jugando para River. River Plate Games. Qué hijo de puta. Hay que cambiarle los cositos. Miró la Devolva a la verga. Mira, porque estás toda dista en el momento, eh. Sí, boludo, 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 boludo. Pará, pará. La gente de Evol Gaming me había dicho que hoy... La gente de Evol me dijo que hoy había venido Nisama. No lo veo, Nisama, acá. Es verdad, es verdad. ¿Dónde estaba Nisama? Mirá cómo flota la cámara. ¿Dónde está Nisama? No, pero no estaba puesto en vivo eso. Está cayendo despacito. Ahora sí, ahora sí. Tenemos cámara para players. Meté la transi. Perfecto. Transición. Y tengo que... Uplatear esto, boludo. Hay que cambiar. Tenemos a... A Rafa. A Rafa. Rafa solo, así. Sin team. Contra... Ger... GMS. River. River. Rafa que... Rafa que venía... Venía en el taxi tortuga. Llegó un poco tarde ahí, pero no importa. No pasa nada. Saca la cosita. Sí, saco el modo estudio porque si no nos vemos una mierda. Vamos a confundir todos a la mierda. Bueno, seguimos en Pulse todavía. Estamos en Top 16. Ahora cuando entremos a Top 8 lo especificamos. Pero la luz del bracket todavía le queda bastante. No pasa nada. No pasa nada. Así que... Nada. No vale, Ger tiene el aire acondicionado puesto. Te curas, boludo. El próximo macho va a vos, Jefo. Va a stream. ¿Vos voy yo? Ah, ya está. En presión, eh. En presión porque hay losers. Que voy a tener que meter que eras de una, boludo. Que maricón. Que maricón. No me salió yo acá un, boludo. Encima me piqué en un collector. Mucha presión. Pero bueno, empecemos más. Claro. Llegó a Rafa que estás jugando en Noob Cyborg. Buen trífone inundable, ¿te ves? Sí, laxado a todos. Tipo, yo ya expliqué que es una muy buena variación. Quizás le cuesta un poquito más neutral. Confirma ahí el antiprojectil con el Scythe. Muy bien, el gancho. Salía acá de ruta con el Backthrow también. Vamos a ver ahora qué hace Ger para acercarse. Dijo que iba a jugar todo Kitana. Este torneo. ¿En serio? Sí, es lo que dijo, es lo que dijo. Vamos a ver si resulta que sale a jugar Elsa en algún momento. Muy bien, el salto para atrás, presionando. Sí. 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 Bien, ahí continuando el combo aéreo. Over, abajo dos ahí. ¡Cuidado! 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 Acaso en la panza. Bien. El over que está ahí. El combo, a ver si llega con esto. ¡Chipeando! ¡Sí! Primera ronda para Herk. ¡Fight! Muy bien ahí, leyendo el salto. Esto, castiga con el bajo dos. Va a hacer muchísimo daño. Gasta la barra Rafa. Backthrow ganando el rincón de nuevo. Los abanicos. Muy molestos los abanicos. ¡No! ¡Re denso boludo! Cheat Damage. Super fan de... Una ventaja de skin. Sí, sí. Se da. Fan de lo comí a Herk. Te tenés que re-forward el Cheat, hijo de puta. Ya está, ya está. Ya cerró, boludo. 1-0 para... Para Herk. Rafa, no podés encontrar la respuesta a los abanicos. Pero ojo, la peleó. La primera ronda. Igual. ¿Qué respuesta tienen los abanicos? Hay que respetarlos. Es difícil encontrarlos. Con ciertos personajes, depende de dónde vengan los abanicos, podés caminar para atrás. Porque no siempre te pegan, viste? A veces te pega uno. A veces te pega uno, a veces te pegan dos, a veces te pegan los tres. Bueno, bueno, ahí Rafa intentando encontrar el gap. Oh, le esperan perfecto en el TP. Proyectante contra Jota. Que se siga a donde esté, ¿eh? No importa donde esté, te va a seguir ese proyectil. Cancelando ahí el stand. Metiendo presión de nuevo. Oh, cuando te queda de la vuelta, te derrete la vida, loco. Casi no lo tocó Rafa en esta ronda. Match point para Herb. Bien. ¿Cómo se lea? Ahí va. No lo quiere dejar saltar. No. Salió fuerte. Están intentando conectarlo. Ah, el asentic. No podés saltar contra la gitana. Te vas a comer siempre ese... Ese castigo. ¡Ay, Korshi! No. Elige el full combo. Va a estar la barra a Herb. Bien. Bien leído por parte de Rafa. Ahí con el backstroke, cambiando de lugar. Bien. Parece de... Power 4. El low que pega. Intentando... Gimear la defensa. A ver si puede entrar eso. Tenemos acá, a ver, biteando el TP. El backstroke de Herb. Muy bien ahí. Entrando con el launcher. Podés lidiar muy bien con los proyectiles. Sí, sí. Podés esquivarlos. El tema... El problema... Le está pasando... ¡Uy, sí! A ver si llega con esto. Sí, sí. Perfecto. No tenía barra. No tenía barra gitana. Muy bien Rafa ahí cerrando una ronda. No había manera de taparte. Ahí con los proyectiles. ¡Ay! El TPS es horrible. Tuki... Crushing Blow. En castigo. 30% de daño. A la casa. Bien ahí. Conectando. Ganando de a poquito el rincón. Justo soltó el... Justo soltó el... El botón de bloqueo. Le soltó Jimmy's ahí. ¡Oh! Bien leído ese roll. De nuevo al rincón te vas nomás. Intentando encontrar el lugar para entrar ahí el GAP. Respetando... Los abanicos. Te... Te chipeó una banda. Te chipeó una banda eso. Ahí ganando un poquito de la presión. Al abajo dos. El GAP. La misma vida de los dos. Territorio de Fatal. ¡Uy! No conectó porque estaba en el aire. ¡Bien! Bien Rafa cerrando... El 1 a 1 a Her. Un 2 aparte. No conectó el... El Fatal y entraste igual boludo. Hoy es noob eh. Hoy es noob eh. Hoy es noob. Bueno Rafa... Rafa es main noob también. Sí lo veo eh. Es ahí eh. Recién no... No entró el Fatal porque estaba en el aire por el TP boludo. Ahí midiéndose. 1 a 1 Her contra Rafa. ¡Ay! Lo baiteó perfecto ahí. Sabía que se venía... El GAP o el... O el gancho. Y sabía. El combo ahí. Todo bloqueable. Lo tenés que defender. El restant en el GAP. ¡Falable victory! ¡Falable victory! ¡Falable victory! ¡Falable victory! Caminando. No te deja... No te deja. No te deja de encontrar el GAP en el medio. Te trae los abanicos y te salta. No te queda otro. Bien ahí castigando con el gancho. El Overhead. Bien. Lo sabía. Lo conocía. Porque eso es... Crashing Blow. Si solamente pega el último. Entrando bien. Lo leyó bien el gancho. Cancela en la estancia. De nuevo todo el String. Los abanicos. En los restants. En los abanicos. En los restants. El Overhead. El Low. Los abanicos de nuevo. Poco a uno ahí. ¡Oh! El Flares Lock. Levantándolo. Llega bien. Gasta el breakaway. Te queda. Bien. Perfecto. Castigando. Va castigando. Bloqueando el TP. Mira. Un milagro. Rafa ahora. Con el chip va a llegar. Y lo chipió. Y lo chipió. No puede hacer nada. Es un asco. Es un asco. Bueno. Hablando de... Personaje honesto. Personaje honesto. Es uno con sus abanicos que cambian de... Personaje honesto viejo. Lo jugo bien también. Sí. La jugo bien. La jugadora jugaron bien. Yo te digo. Porque siempre jugaba con Gert. Gert cuando... Dan contra Jeffo. A stream. ¿Cómo? Dan contra Jeffo. Dale. Ahí voy. Eh... Puedo jugar yo viejo. Decidme suerte. Me van a romper el orto. No. No. Dos días. No. 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 Hola chicos, vengo a agarrar el lugar De la gente profesional Ahora tenemos ¿De este lado quién es? Así está bien, así hecho por lado, ¿no? Sí, igual Bueno, ahora tenemos La revancha, la última oportunidad que tiene El caster El futuro caster de MK11 Si no la gana F en el chat y un follow del canal Por favor ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien, Carlos? ¿Cómo van, amigos? ¿Todo bien? Vamos, Jeffo Jeffo, ¿contra? Dan Dan Ya están configurando Ya va a arrancar Acuérdate Ah, de voto check, si quieren El otro es Dan Dan, ¿no? D-A-N Dan ¿Cómo va? ¿Chocolate todo bien, amigo? Acá ya están jugando Toto contra Arcanas No te quiero decir nada, pero no sé cambiar la escena del OBS Así que ¿A la derecha? Sí ¿Tenés tipo 360? Ah, acá está Juego de MK, no Juego de MK, no 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 te arrancan, chicos, eh? Claro, tienen que cambiar de sesión, chicos Bueno Eh, haz una cosa Desactivalo Vos con el tuyo Arranca de una Así que Dante Dante, porfa, ¿le ayudás a desincranizar los que ya están conectados? Porfa Dale, ches y la Sos jodas y la Jero, vos desincranizate tu Y chicos, les va gustando lo que es el torneo Acá se vive mucho hype, eh? Somos 20 participantes Dante, solicitamos Dante del Servicio Técnico, sí Vos sos Dami 2280, ¿no? Ah Dami 2280, ¿no? No Bueno No RIP F F Bueno Vamos a ir cambiando Vamos a ver Ya configuraron lo que es la Ahí está Estamos Ahora tenemos lo que es A 9Z Jefo Contra Sí, sí, obvio, obvio 9Z Jefo contra Dan Que juega en PC Steam Ah, vos sos sucio, Dan Me parece que sí, eh Si ves Kano, sí, eh Ese me tira el cable siempre Joder Ahí estamos Fui dando Guardate Jefo El intervalo de entrada Pone corto Bueno Bueno, medio Y bueno Poné lo default Y vos poné medio Te va, no sé Te veo ahí Va con Collector Otro Collector Con el que lucha Yo te diría Veras, ¿eh? Tú Sí Tú 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 Bueno Ya tenemos acá Los players De Bora Contra No, no Tiene mucho rango Tiene que tener cuidado Bueno, el rango Ya, eso Estamos aquí El chavo Catea Jugando Y sin micrófono Bueno, chicos Arranca Para arrancar el match De Bora Contra Geras Inchen por Jefo Hijo Vamos corriendo Ya arranca Ahí deja en la escena Como corresponde Bueno, ya atacaron Comienza el match Arranca Jefo Directamente avanzando Un poquito de pokeo El grab Que es muy difícil Desapararlo Salta Otro grab Ahí Conecta Confirma 2.34 de daño Ahora está Contra El rincón De Bora Vuelve a rinconar Tira un grab Lo derra Pokeo De parte de los dos Ahí tratando De zafar De Bora Ven ahí Congelando Con el tiempo Confirma Ahí el jumping Con un abajo Se ve violento El 2.1.2 Que es lentísimo Pero lo logra conectar Y ahora va un poquito De sonido Por parte de Jefo Pokeo Pokeo Zona Zona Ahí el frame De Bora Y Jefo Esquiva Esquiva Y se lleva La primera La primera ronda Exacto Vamos para la segunda Vamos a ver Ahí empezamos Un poquito De Santra Para ver si puede Agarrar a Débora Pokeo por parte De los dos 2.1.2 Luego con el guante Uff Uff Tiro Teleport No lo pudo evitar Lo evitó Mejor dicho Castigó Jefo Ahí con Santra Está más concentrado Pudo ahora Agarrarla Esto momentáneamente Está favorando Un poquito más A lo que es Jefo Con un 40% de vida Para De Bora Y 80% para Geras Tratando de soñar La De Bora Pero De Bora Con el rango Que tiene De los mix Toca Uff Con Vito De O60 Otro jumping Pokea Están ahí Tratando de Uff 2.1.2 Y guanta Pokeo 2.1.2 No puede conectar El guante El throw Techeo Por parte de De Bora Pokeo De Jefo Uff Atrás 4 Y esto está Un poquito Uff Esto creo que viene Con Gershing Blow ¿Ves? Se activa No Por el momento Zafa Creo que al segundo Ya es un Se activa De Gershing Blow De Bora Salta Guantalete Uff Esto puede ser para Que quiera En sonido Por parte Bora con el teleport Bora con el teleport Bora con el teleport Y no confirmó Con un Cajing Blow No 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 Es 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 Y Jefo Está A un Techeo A un pull Y te pido Jefo Ven Se llega a la ronda Jefo Uff Parece Que estoy Comentando Cuando Están los caballos ¿Viste? Mi pueblo Techeo 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 Poco 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 Te puse Cero Jefo Alto Perfecto No Se te dejo Añito Hay problemas técnicos Chicos Ahora se reinicia La ronda Bueno chicos Díganme en el chat Que les pareció A Nueva Z Jefo Me parece que le tagué El nombre Y recuperó Los poderes No no Reinciten la partida Chicos Prueben todo Arranca de nuevo Arranca de nuevo La partida Si Califier Lo conoces Es Jefo Con WF Pero también Ahora Hay problemas técnicos Hay problemas técnicos Llega antes Ya está Mati el chiste Ya fue hace como 5 partidas Hijo Media pila Te pido Comienza ahí Dejan la intro Como corresponde Arranca el match Match point Para Heras Para Jefo A ver si puede lograr Pasar de ronda Media ronda Te pedimos Hijo Acá con FET Alentamos Hijo Trou Ahí Nazi Por parte De 9Z Jefo Con su Heras Deora Que trata de escapar No puede Ahí con el 2-1-2 Que está lentísimo Está nerfeado Confirma Con un Trou Está como loco Con un Confirma Con el Grab Ese que corre Nazi Viene ahí Está Esto puede ser Erra El Grab Ahí arrinconando A Deora Muy agresivo El Guerras Tomó confianza Un poquito Contra Deora Erra El Grab Frame tap Por parte De Deora Uff Pokea Pokea 2-1-2 Throw Que va Throwback O backthrow Como quiera No, 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 no No, tranquilo Tiene más de la mitad De vida Deora está A un pokeo Nada Bien Mira ahí Con el Ya no sé ni qué decir Cierra ahí Vivo Match point Para Jefo Pero Deora No se quiere Quedar atrás Ahí utilizando El roll Para zafar Del daño Estuvo practicando Jefo No lo había visto Juegar así De forma agresiva No activa Detaching blow Porque no fue Un castigo Contra el rincón Congela Este viene Fue un combo No, no puede conectar Parece que fue No, no puede conectar Porque ofrenda Por parte de Deora No puede Castiga Geras No termina de confirmar Pero si se viene Un buen daño Y Jefo está A 20 A 200 de vida Para que se vaya Para que pase No, no te estés quemando Boleto Estoy diciendo lo que está haciendo Jefo ahí pokeando Este si es Cashing blow Me parece No No se activó Cashing blow Pokeando ahí Throw que erra Deora que no puede castigar Pokeo por parte de Deora Pokeo por parte de Geras Esto puede ser para cualquiera De los dos Uno que confirma Y puede castigar Con falta de blow Y es partida Es ronda Y castiga ahí Con el Chicos Aplausos para Jefo Ha pasado de ronda De losers Está todavía En carrera ¿Eh? Muy bien chicos Venite, venite Dejo a tu lugar Para que vamos a poner La camarita Vamos a terminar El caster Que juega Agarro Terminator No El Deshonestos Desonator Desonator Bueno Se pudo viejo Costó Costó un montón Estaba re nervioso Está re Por eso está re En el chat dice Se le nerfearon En el 6-1-Block Muestra en Launcher Gable Flat Estamos esperando Hijo de la gran Tiró Tiró humo Hijo de la puta Dijo No chicos No llego Con el tiempo No llego Vivo 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 Chacabuzco Anda 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 Me falta El deshonesto El deshonesto Viejo El deshonator El deshonator Está re nervioso Chacabuzco 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 Madá un mensaje a Red Madá un mensaje a Red Aparece Red Gato Coma Dogma Si es un kill Mati pone muy líquido Porque yo digo Siempre muy sólido Muy líquido Ceguera Muy bien Mucha confianza Me gustó Bien ¿Qué pasa? Como no sabía Qué carajo Hace Deora Jugué full agresivo No voy a dejar Que me pegue ella Voy a tener que pegar yo Bueno Ahora se está Definiendo Un match Y con eso Tenemos los pull Y ya armamos los pull Y vamos De una ¿Viste mi publicación En Twitter? A ver No, la verdad Que no le di mucho A ver el celo Estoy loco Estoy participando En un torneo Viejo Es que me escribieron Boludo Bueno, no tengo internet Te lo debo Boludo No tengo internet Toma loco Domingo del orto En marzo los agarro Nah Red dice que en marzo No se agarra Boludo Va a seguir pateándolo Todo tangy Muchachos Ustedes ¿Cómo vienen Disfrutando el torneo? Buen nivel Boludo Me gusta el nivel Que hay ¿Qué hay? No sé que hay Boludo No, este es el tuyo Potti No, no, ese es de Toton ¿Cómo? ¿Qué pasa que no tengo Una contas señas? Una T, boludo No, boludo Estás jugando ¿Qué es yo? No, para eso lo vas a bloquear Ah, es verdad ¿Qué es eso? Tal vez es una T No, ya sé que el Wi-Fi Lo tengo Pero no me voy a agarrar La señal Tengo el celular Medio mocho Somos creo que 20 o 22 en el torneo Oh, 20 20 en el torneo, ¿verdad? 20 en el torneo 20 en el torneo somos Ahora está jugando Toto contra Él es el colecto Que me ganó a mí No me acuerdo el nombre Pero nada Es el colecto Que me ganó a mí Se puede jugar online Estos torneos Son presenciales Ahora que Para fin de mes Voy a armar un torneo En mi canal Así que cualquier cosa En Twitter les aviso O en el Discord Pero no voy a hacer publicidad acá Pero nada Estén al tanto Que para fin de mes Les prometo un torneo De Mecao Online Pero recuerden Que su nombre Es Jeffo Vandolev Claro, Jeffo Vandolev Se me pueden seguir En cualquier lado Se pueden Claro, pásese por el canal de Poti Que está sorteando remeras ¿Qué está sorteando remeras, gorra? No, va a haber remeras Gorras como esta Están buenas las gorritas Me gustan, por favor Una que diga Personaje deshonesto Para el que gusta que use Personaje deshonesto Personaje que no me gusta Deshonesto Me encantaría Que tengas una remera Que diga Personaje deshonesto Nada más, boludo Me la voy a mandar a hacer Personaje deshonesto, boludo ¿Cómo? ¿Llega con eso? ¡Ahhh! ¡Ahhh! El Totos El Totis Bueno, ahí Totos ya ¿Ya está? A ver, a ver, a ver El de Eliminados El de Eliminados El de Eliminados ¿El de Eliminados? ¿El de Eliminados? Sí, el de Eliminados ¿El de Eliminados? No, qué gato, boludo Bueno ¿Toto quedó afuera? No, yo no tengo Play 4 Yo juego solamente En PC Tengo que hacer una Play 4 ¿Qué? Contra Cabo Así Está bueno El torneo La primera vez que veo Jugar a Dante Y pues Ustedes tienen que ver Tipo Cuando hace un mes Estuvo el torneo De De la Liga Latina Y ¿Toto? ¿Contra? ¿Tengo que jugar vos? ¿Contra? Tengo que jugar yo, boludo Pc que tornazo No tengo guita, boludo Bueno Bancame de hecho Ahí veo ¿Qué onda muchachos? Estoy bien Jefo tiene que jugar ahora Me acaban de eliminar a mí Me eliminó Nano Eh, Too Bad contra Jefo Y ahí juegan Her contra Javok Sí, sí Bueno Javok Que juega Sí, sí A Jefo ahí Contra tú Vos contra Jefo Vos contra Jefo Muy bien Los muchachos se preparan Vamos a hacer una transición acá Mucha gente hoy en 2D6 Tanto para el MK Como para Los juegos de cartas Que se Destaca el lugar Vamos a hacer un botón check Los chicos Mientras voy a Chopinar la bracket Rafa ¿Cómo salieron? Zeta número 2 Charly contra J Charly contra J Bueno, ahora tenemos a Her Ya lo conocemos todos Contra Javok Que Es alguien que juega Desde Mortal Kombat 10 Con Raiden Y acá también juega con Raiden La tiene más complicada que en el 10 Pero bueno Es un muy buen jugador Así que vamos a ver cómo resulta A Her viene de una partida Contra Rafa Que le costó un poquito el segundo match Pero la puedo remontar a la última Y vamos a ver con qué decide ir A mí me dijo que iba con Kitana Todo el torneo Parece que lo estaba manteniendo A su promesa Sí, sí Javok, boludo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué variación utiliza también Raiden un personaje Sin duda Tiene herramientas Medio, medio, medio Está en un lugar Está en un lugar muy raro Sí Pero bueno Se manda ahí por el Superman No lo puede conseguir Javok Ya empieza un poquito de daño De parte de Her ahí Con el castigo Volvemos al neutral Qué buen color para Raiden Ese verde Presionando con los abanicos Ahora sí la tiene complicada Escape fallido En el forward throw Y tiene por de cerca Pero lo agarra de nuevo Her Muy bien Presionando un poquito Esta vez Javok confirma Ahora sí el launcher Quiso hacer el side switch Pero no lo puedo consolidar Y la primera ronda Es para Her Javok Mucha suerte Acá la gente Alentando a Javok En el chat El mejor Raiden Sí, sí Un muy muy buen Raiden Según tengo entendido Jugué con él en el 10 Pero en el 11 Todavía no lo vi Juan Muy bien La Daikyca ahí Puniciada De parte de Javok Lo va a tratar de llevar a la esquina Perfecto 274 daños Sobre la mesa Muy bien Trata ahí por el low Lo deja bastante Bastante bien Ese string Y ahora es el turno De Her ahí Con los abanicos Presionándolo muchísimo El jumping No puede salirse todavía Javok De esta presión De los abanicos El back throw Muy bien El back throw Ojo Salto de patada Intenta agarrarlo Muy bien El back 1-2 Esta vez si lo consigue El side sweep Perfecto Con primer efecto De blow Va a cagiar todo el daño Que pueda Javok Creo que va a ser Unos 300 380 Por ahí va a ser Esto 400 Llegó a los 400 40% de daño Muy bien Luzo Vamos a ver si lo puede consolidar A la ronda Perfecto Gasta la barra Obviamente el break away De parte de Her No está preparado Para ir al back throw Y se prueba la ronda Para él Javok 1-1 En rondas Muy peleado Muy peleado Muy bien Agarra un poco de Somning Ahí un proyectil El back throw De nuevo Que lo agarra A Her desprevenido Relámpago Muy bien Tirando ese abanico Y ahora si Con esta variación De Kitana Que le da acceso A la side De Milena Muy buena herramienta Para el neutral Perfecto Intenta ir por el blow Ahí Muy bien Encuentra Javok Esta vez el hit Va a tratar de llevarlo a la esquina No tiene barra defensiva Her 270 daños Sobre la mesa Otra vez Lo esquiva con el teleport Esta vez si hay barra defensiva De parte de Her La tiene que utilizar El back throw Que lo lleva a conectar Muy bien Se salta de Loki Pero el antiaéreo Muy listo Javok Trata de encontrarlo Ahí con el Cell Hay que reconocer Que el último hit De ese special mode De Sky Lo podes agachar Y castigarlo Muy bien Ahora Si presionando Her Con los abanicos No puede encontrar respuesta Confirma el string En fatal blow Y se lleva La primera pelea para él Esto estoy segurísimo Porque mata sin duda 1 a 0 Her Contra Javok Muy peleada Muy peleada Muy bien Estamos cerca De entrar al Topocho Estamos ahí nomás Quedan Matches de losers Nomás De la loser bracket Ya estaríamos entrando A esa zona Muy bien Siguiente match Muy pelea Muy pelea En la anterior Javok Que demostró Muy buen nivel Ahí con ese Raiden Perfecto Esta vez Amplifica la barra Pero estaba listo Her para hacer El breakaway Entra en counter Kit Ese string Muy bueno Para punichar 300 de daño Sobre la mesa La die kick Perfecto Nos vamos acercando A la esquina La presión Con los abanicos Javok Que no encuentra La atrás de él Porque tiene muy poco rango Y ahora tiene que salirse De esta esquina Pronto O va a estar en problemas Perfecto Otra vez Esta vez Con el forward throw Para dejarlo en la esquina Lo mide un poco Está esperando el wake up Del oponente Los abanicos De nuevo Le están causando dolor De cabeza Fue lo que más daño Le causó No hay barra ofensiva De parte de Her Con Bea en el agarre Muy bien Buen oki Después de esto Perfecto No entra Los abanicos De nuevo El chip damage No llega a matar Tiene que hacer algo rápido Javok Confirma el doxel Y ahora sí Fate of low Vamos a ver si llega a matar Estoy segurísimo que mata Sí Sí, sí Mata, mata Sin duda Mata sin duda Entra el último hit ahí Perfecto Cierra la ronda Con el último aliento Un round para Javok Gastó el recurso Que es el fate of low Muy importante Pero le sirvió Para cerrar la ronda Bueno Ahora es el turno de Her Presionando un poquito Con los abanicos Esta vez consiguiendo Cheap damage Y esos abanicos Que ya le consolidan Un lindo 30% de daño Vamos acercándonos a las esquinas Otra vez El baile Los abanicos Esta vez Javok Utiliza el teleport Para salirse a la esquina Bien Her reconoce Que puede agachar El último hit De la special move Muy bien Los cancel Para presionar Otra vez Con los abanicos No hay counter Por parte de Javok Y con una secuencia Ya se lleva a la ronda Para él Qué peleado que está esto Está bastante peleado El match point Lo tiene Her Ahora Javok Utilizando el superman Para salirse de la esquina Vuelve con el tele Porque lo lleva a agarrar ahí Con el electric cell Muy bien Tiene que encontrarlo ahora El iron cell El iron cell Ahí no me acordaba Como se llamaba El movimiento ese Muy bien Esta vez no importa Her está presionando Consigue el agarre Ahora el up 3 De parte de Javok Que no conecta Pero el iron cell De vuelta Breca boy De parte de Her Tenía la barra defensiva Lista para breakear Pero ahora se viene El hit de Javok Tratando de optimizar El combo Tenía que ir por el superman Consigue el power throw Y lo llega a matar Con lo justito Uno a uno Muy peleado Se la complica El raiden A Her Vamos a ver ahora Que hace Her Si decide ir por el rematch Directamente Yo calculo que si Quiere usar a Kitana Quiere tener lista Una Kitana Para lo que se viene En Mortal Kombat Y bueno Javok Que se está adaptando Muy bien a sus juegos Y lo está mixeando Muy bien con Los mid y los throw Mezclando un poquito También con los teleport Esta vez no consigue el throw Estaba listo Her Para el abajo 2 260 de daño Y ahora consigue este screen En los abanicos Que a poquito Lo va llevando a la esquina Con la presión Muy bien Cancela ahora Si con el side Perfecto Otra vez daño Una secuencia sola De ofensividad Y ya cierra la ronda Con un muy buen set play Muy bien Ahora si Potencial match point De parte de Her Consigue el jumping Pero no conecta los abanicos Ahora vamos a ver Si Javok Puede tratar de dar la vuelta Otra vez Estamos en la esquina Contra los abanicos De Kitana Es muy complicado Esto El forward throw Perfecto El gancho De parte de Javok Respuesta del antiaéreo Trata de ir por el low El salto patada De Her Que no le va a permitir Salir Y confirma Este string En crashing blow Daño casi garantizado Y con el jumping Se la lleva Con la brutality Muy peleado Javok todavía Tiene otra chance En la loser bracket Y Her Sigue avanzando Por winners Sí, dos a uno Sí, pero sí Muy bien Esto ya Lo voy a mandar después ¿Esto es pocho? Sí Javok Quedate ahí Que jugás de nuevo Argentinator Contra Javok Para stream Argentinator Que todavía Sigue vivo En la ronda De perdedores Y se tiene que enfrentar Contra Javok Ahora Mientras tanto Del otro lado De la loser bracket Vamos a cambiar La camarita Mientras se preparan Los muchachos Del otro lado De la loser bracket Tenemos a Sheffo Contra Too Bad Y el ganador Tiene que jugar Contra Kaotic Van uno a uno Van uno a uno Ya la roto La partida Exactamente Y también lo tenemos A Jota Jugando contra Charlie La loser bracket También En la de winner Ya tenemos el top 8 Definido Así que vamos a estar Aguantando esos matches Pero bueno Se viene Se viene bastante copado Ya en winner Lo tenemos A Her contra Potti Super clásico Y a Dante Contra Comandante Otro super clásico Sí, sí, sí La verdad que es un top 4 Bastante familiar Se podría decir que Que se sabía Entre comillas Que iban a llegar Los jugadores A esa instancia Y bueno Vamos a ver Que dice la gente Del chat Yo sabía que Her iba a robar Full con Highboard En el torneo Y sí Está yendo Está yendo a full Con Con Kitana La verdad que Le está resultando Dante contra Comandante Sí, ese es el Super super clásico Automática Esa Kitana Se podría decir que sí Pero hay respuestas Hay maneras de lidiar Con los abanicos Solo tenés que saber Bien el matchup Pero bueno Acá es Havoc Contra Argentinator Puedo actualizar Muy buen raid Muy buen raid En el de Havoc Y ya vemos que está ahí Causando Causando estragos En la barra de vida Argentinator Es de Argentinator Que viene del lado Losers Ganando un par de matches Con ese Scorpion Bastante interesante Muy Con mucha presión Encima Gracias al forward 3 Ahí lo vemos en acción El Flawless Lowry Parte de Staub Le brindan ahora La posibilidad De conectar este combo El forward throw Para tratar de bajarle La barra de vida De a poquito Muy bien Otra vez forward 3 Muy bien Esta vez el back throw Para mixear un poquito Las cosas Trate a encontrarlo Con el poke Y a poquito Le va empatando La barra de vida Ojito con el overhaul Cualquier confirmadora Puede resultar en el kill Vamos a ver si sabe Que ese último hit Lo puede agachar Se ve que no tiene Matchup knowledge El back 1 De parte de Havok Entra Y le consolida La primera ronda La primera ronda La fecha Me comentas el chifo ¿Qué pasa ahora? Anotaba bien Que desperdicio Es bueno No juegues mal A mí me tocó Con 3-0 ahora ¿En serio? Cuando me cambió A Liu Kang Me cago No me acuerdo Donde se defendía Liu Kang ¿Cuánto miedo? Ah, están cachando Perdón Bueno, tenemos a Argentinito contra Hancock Bueno, uno de los mejores Scorpion que vimos En el terreno hasta ahora Muy sólido Esto No estaría mucho Conociendo el matchup Contra Raiden Pero Pudo remontar Sí, remontarle Pasa Raiden tiene esto Raiden es un personaje Dentro de todo Tranqui Pero si no conoces el matchup Te la puede hacer Bastante difícil Bueno, Herr hace un ratito Para el Oh, muy bueno El crash El matchup contra Herr Luego La hizo difícil ¿Eh? Me metió Dos chifres Aparte es punta Ahí, Teleport Entonces se te escapa todo el tiempo Se te escapa todo el tiempo Es bastante rápido El Teleport de Raiden No sé si es uno De la más rápida del juego Y aparte Si no me equivoco No le consume No le consume Barra Pero van a me confirma Sí, sí, sí lo cancelás Eh, ahí Fundamental Combo Claro Nada, doble jump pin mete Interesante ¿Eh? Interesante que pueda meter Doble jump pin En este combo Porque puede meter Un Air to Air 2 Y un Air 4 En el Superman ¿1 a 0? 1 a 0 Por parte de Hawk Contundente el juego Me gusta Me gusta mucho ese Raiden A mí me pasa eso ¿Viste? No hay mucho Raiden Y cuando hay alguno Que sabe jugar Es hermoso Me gusta mucho Raiden Muy gracioso Este Matisse Yo sí Muy gracioso este Scorpio Me maché ¿Eh? A ver Y es lo único Que está jugando Argentinico Siempre Yo sí De vida Sí, sí Bien ahí con el throw Fantada en la cabeza Tiene que TP Ah, ahí Lleva el justo Restrict Estos abajo dos Que te agarran Muy, muy, muy Abajo Y te manchan El estrator Para me encanta Me encanta ¿Ves? Tiene ese low Que es largo Que lo deja Ahí Vete el doble jump Eso es Escala un montón De daño extra Es un montón De daño gratis Aga Pum Y viene Fatal Fugir 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 Entra Raiden Y se viene Fatal Lo Si, a la primera Te confirma ¡Uy, muy, muy bueno! Muy bueno Como se lo lleva Zafok no tiene barra Ah, con el grab Lleva con esto ¿Eh? Sí, perfecto Muy bueno Muy bueno el TP Para baitear Eso es lo que Tenés que tener Todo el tiempo En cuenta Con Raiden No podés Comitearlo Tan sencillo El TP Se lo deja Muy, muy Tenés que baitearlo Cuando él te tira El logo Exacto Cuando él se le aparezca Es como Shurigate Pero más lento Pero más lento Exacto Pero viene O sea Yo lo que veía Viendo de Raiden Es que No tiene mucho daño Pero La coquillo La que tiene más daño Es la de Rajin Pero esta tiene el Tele Porque ves Tira un Mix Tele Mix Tele No lo podés agarrar nunca Estás seguro Estás seguro Igual no está metiendo mal daño Cada vez que te mete una mano Son 25-30% Niño ¿No? Pero bueno Gasta el break Si Gasta barra Lo acabo Uy No le quedaba atrapción Y está bien Aprovechó el armor Aprovechó el armor Sabía que se le iba a mandar cabeza a Raiden Va a ser 32 30% Metió bien los escudos Todavía no tiene falta el logo Raiden Llega con esto Muy bien Llegando con esto Perfecto 2-0 Por favor Muy bien Me encanta ese Raiden Me encanta ese Raiden No todo eso no usa Raiden No es característico De tener fama No es un matchup Que vos lo podés tener practicado Bueno voy a estudiar Contra los Raiden Porque te puede venir de la nada Yo creo que se habrá visto A Sony Fox Y a Havoc mucho Si Es demasiado Es demasiado Y el Raiden te usa Que no tiene ni Mal es verdad No tiene tele por nada No se llegan a ver Pero es muy safe El Raiden es más safe Se despertó a Havoc Muy bueno Muy bueno Me comentaron que Que era un main Raiden Del MKX El MKX era bueno Y nada Acá Mantiene Me gusta la gente Me gusta la gente Que mantiene su main A través de los juegos ¿Quién juega ahora? Ahora te digo ¿Toto? Ahora arranca el top 16 ¿Cómo es? Arranca el top 16 Por arrancar top 8 Ah ya top 8 Porque quedó en pulse esto Así lo cambió Ahora queda un match más De Luzers Y arrancamos top 8 De hecho ya lo cambió en dos Pongo ya top 8 Ganó Havoc ¿No? Ganó Havoc Sí, sí Yo la perdí por 20% de vida Estaba a punto de cerrarla Y me cambió Me cambió el pick Y me cagó Pero bueno Pasa que pasa Bueno Primer match De top 8 Gente Dante Contra Comandante Opa Uh, super clásico Así está de strip Super clásico Boludo Dante contra Comandante Desincronizan los controles Dante Esto ya es Top 8 Pero es mejor de 5 O se mantiene el mejor 2 No, es mejor 2 todavía Viste ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el FTT o el FTT? ¿Qué es el FTT? Si no, es Un determinado ¿Dónde verga tenés la barra, boludo? ¿Dónde tenés la barra? La barra vertical, boludo Esta ¿Así solo y nada? Igual Las últimas dos horas Como terminaban anteriormente ¿Sí? ¿Primeros? No, primero Segundo ¿Qué es el cuarto? Vamos, top 8 El top 8 Picante Picante Esperá que voy a tirar un retweet Voy a tirar un retweet Así la gente va Loco, vayan a compartir el stream La concha de su hermana, boludo No me hagan calentar Bajada de rigurio Lo reconocen Hay 40 40 espectadores Chicos, compartan el stream Que vamos a arrancar top 8 Ahora tenemos lo mejor Ahora lo mejor de lo mejor ¿Vos compartís este retreteo? Arrancamos con un super Super match Conocidísimo Ya jugaron 25 mil veces Este match se viene jugando Desde que hacíamos torneo En el Bayern 6% El super, super clásico Y después tenés Pelón main Johnny Ojo, ojo Dante dijo Yo voy a usar a Johnny ahora Lo veo super fuerte Quiero aprovechar Y es muy agresivo Sí, está perfecto Además porque le va muy bien Le va muy bien a este personaje Lo veo bastante Pero ojo que Dale, dale Put a check de los chicos ahora Ojo del comandante Se sabe las cosas de Johnny Se sabe las cosas de Johnny Cuidado Pero usa Kotal, ¿no? Sí, sí Usa Kotal, obviamente Pero tiene movimiento Le cuesta Le cuesta A los sumos Kotal lo va a tener que Va a irtear a Le cuesta el neutral Le va a costar acercársele a Johnny La varía entre los totes Obviamente, obviamente Quiero aprovechar Quiero aprovechar Los tengo bien, sí Johnny Cage Contra comandante Joya Vamos a ver ahora Si logra Parrear unos hits ¿Estamos? Vemos si parrea Unas firewoods ¿Sabes qué me gustaría ver? ¿No es el OK, Dante? Que parree el hit Descendiente del Rising Star ¡Ah! Me vuelvo loco Bueno, empezamos el primer match El top 8 Dante contra Comandante Sinister Gaming Dante Muy bien Parreando ahí proyectiles Ya de a poquito Consiguiendo el boost de daño Ahora el neutral Muy bien El disco que queda safe Puedes hacer el flow Desbloque a eso Pero tenés que tener mucho cuidado Jugando neutral Comandante Consiguiendolo ahí nomás Trata de conectar algo ¿Habrá visto Comandante El video tequeando a Johnny? Que publicó Chocolate Sí, seguramente Seguramente vio la tech Del Rising Star Vamos a seguir ahí El backthrow Muy bien Saca bastante 168 Aprovecha Dante Que quiso setear un totem Seteó un totem Y se comió 34 Y es peligroso ¡Uy! El crashing No, le derrite la barra ¡Uy, boludo! Le metió todo el ancho Y le sacó 40% de vida Olvidate, olvidate Che, le dicen que no se escucha el juego Ah, porque Dante Conectó Ah, porque tiene los auriculares Dante Ahora en el próximo ya lo arreglamos Bien con el grab Ganando el rincón Castiga ahí, Kotalcan Switch, eh, de lugar Uy, peligroso ese low Doble patada Setea el totem de daño Buscando lugar Setea otro totem de daño ¡Ojo! Ojo que te mete una mano Te hace concha, boludo ¡Uy, a ver! ¡Castiga! ¡Uy, boludo! Ya A ver, ¿cuánto va a pegar esto? No, elige no breakear Igual se comió 30% de daño Crashing low En el grab 31% Con el solcito Lo va a buscar Lo va a buscar ¡Ay, no llega! ¡Ay, lo chispea con el sol! Lo mandó a broncearse Primer match para comandante Recontra sólido Se viene el baraca loco Se viene No, no, no Las cuchillas locas ¿Vos decís? ¿Se viene el baracas? A ver Uy, va Viene, viene Jax Se pica Atención que Dante está queriendo volver a tener confianza en Jax Pero... Lo mató el verano, le tiran Está más bronceado que yo, boludo Esto es de acá Espectador Son retóxicos Retóxicos La luz mal ¿Qué pasó? Retóxicos el chat No, lo chipeó con la luz Lo chipeó con la luz, boludo Y lo bronció 1 a 0 para comandante Sí, señor Este matchup No sé qué pensar muy bien de este matchup La verdad que Si bien Jax es una bestia ofensiva A ver Lo que tendría que... Tiene distancia de tótem Uy, parreando Lo que tendría que buscar Dante Es estar cerca No dejar que comandante se tegue los tótem Y tratar de presionarlo Lo más que pueda Sí, todo el día Mirá, ya tiene el calor de los brazos Si consigue un forward 2 más Bueno, ahora... Cambian de lugar Sí, sí, ahora El counter hit ahí de parte de comandante Tratando de buscar algo Se puede punillar el gacha grab Pero tenés que estar muy cerca para hacerlo No sé si Kotal puede llegar a punillarlo muy bien Cada vez con el standing 1 Disco amplificado Muy bien sentado Otro tótem Ojito ahora que se pone complicada para Dante Si consigue un hit Comandante, eh Sale más rápido ahora el lanzagranadas Está bufedito Bueno, eso queda safe Muy bien Frame positivo Perfecto La bajo 3 El comand grab de parte de... Buenos tools de zoning Le están dando a... Buenos tools de zoning Le están dando a Jax Sí, sí, la verdad que sí Bueno, trata de encontrar ahí Con el lanzagranadas No consigue el overhead Comandante con un... Dos tótem de daño puestos Ojito Cualquier cosa que conecte La muerte Pero no Entra el comand grab Sí, entra el comand grab Bueno, Dante un poquito más sólido Ahora con este pick ¿Sabés cuál es el tema? Que Johnny Cage estaba re labiado para mí Sí Sí, lo tiene estudiado Lo tiene estudiado Ahora le está costando un poquito más Igual sigue siendo peligroso Uy, bien saltando ahí Comitió fuerte Ay, taquea bien el grab con el swipe Uy, el antiaéreo Perfecto Con el Racing... No sé cómo se llama el arma Racing Blade Racing Blade El Racing Blade El A2 No, no fue el A2 Es el gancho Ah, el gancho El Racing... Bueno, mirá este throw Ya lo mató, boludo Encima el Racing Blade 35, 35% de daño Creo que quien hiciera falta No, no, totalmente innecesario No, no, porque lo debo levantar Much ball para el comandante Sí, sí Entró solo con el boost de daño Ya lo mataba ¿Cuánto te pega? 20, mínimo Sí, 22 para mí que sacó Qué asco, boludo Bueno, amplifica el disco Para quedarse ahí Me encanta eso que hace el comandante Que salta para atrás Con el Jumping 1 Que tiene una muy buena caja Sí Pero bueno, ahora la presión Viene de parte de Dante Muy bien, el abajo 1-2 Ahora sí, consigue el antiaéreo Lo tiene en la esquina FUER3 Fui ahí por el gancho Pero ahora sí La presión todavía la tiene Dante Fui castigo Launcher llega con esto Uy, no llega a conectar No tiene más defensiva igual Dante Nos vamos a la esquina Sí, tenemos calor de los brazos De nuevo ¿Cómo lo está challengeando Con los ganchos, comandante? No tiene miedo No busca el antiaéreo Dante ¿Tiene miedo al Jumping 1? Perfecto ahí con el calor Tratando de conseguir algo Un hit de Dante Puede llegar a empatar la barra de hoy Va por el over, que es negativo Obviamente, el over respeta Tiene todo el calor de los brazos Puede venir un crushing blow Sí, lo va a dejar ahí nomás Muy bien Director de fatal No llega casi todo Ay, con el low llega perfecto Fue por un string muy lento ahí, comandante Sí Pero podría haber llegado a pegarle Tenemos peleado Una la barra está recontra parejo 1-1 Recontra parejo Y no es, no es Esto es FT2, no es FT3 Claro Estamos en FT2 Así que complicado, complicado Se pone difícil para los dos Muy bien El salto ahí para tratar de esquivar algo Quizás el low Se viene la presión de antes con el 1-2 Muy bien El 2-2 presionando Ahora sí, cambiando un poquito los strings Para Sí, lo tenés que mixear un poco Porque si no, ya Es sencillo Muy bien el breakaway Seteando el 2-1 Muy preparado Muy bien Ahí, 2 frames Oh, bien ahí con el grab Sí, sí Aprovechaba el calor No, lo podría haber hecho Confirma, perfecto Setea Totten ¡Oh, Totten! ¡Oh, me vuelvo loco! Lo que saco esto Lo que saco ¡No, amigo! 350 ¡Oh! 370 por un confirmed air-to-air Gasta la barra del disco Muy bien Setea Totten, perfecto Tranquilo, tranquilo Lo veo muy tranquilo Comandante Pero ahora se viene Dante Con el Comangra Viniendo desde full screen Más o menos Setea un poquito de calor En los brazos Quiere tratar de encontrar algo Dispara uno de los shots ¡Oh, está bien leído! Esperó, esperó el disco Sí, sí, sí Llega, llega, llega Para mí que llega Depende si se hace escudos Si mete los escudos No, ya metió No, no llega Metió dos escudos Metió dos escudos Sí, sí Metió dos escudos Lo dejó con 12 de vida Tiene que confirmar cualquier cosa Disco ¡Bien! Porque es más rápido El travel distance del shot de calor Es mucho más rápido Es muy rápido Muy peleado esto Muy, muy peleado Comandante estaba haciendo ahí el comeback Pero se vino Dante Y bueno, ya esto es una nueva ronda Vamos a ver qué pasa Gastó muchos recursos Aún así, comandante Con ese crashing blow Ya, no tiene más El crashing blow El segundo crashing Sí Sí, ahora quizás Seteando algún tótem de obsidiana Para tener un poco más de defensa Muy bien el restant No encuentra nada todavía Foguard 3, Foguard 3 De nuevo Perfecto ¡Uh! Ya lo tiene estudiado Muy bien, agachado Porque es high Todos los at-2 son high Va, la mayoría Muy bien Confirma Foguard 2 de nuevo Dale Lo actualizo Se viene en Comand Ground Calor de los brazos Foguard 3 Seteación Disco Foguard 3 de nuevo Cancela el gacha Tendría que buscar la manera De ver si lo puede puniciar Comandante Sí Sí, porque desde lejos Lo va a esperar O sea, lo va a estar esperando Siempre bloqueando Muy bien Setea dos tótem de daño Peligroso esto Peligroso para los dos bandos No llevo en cordada El block Esta vez Dante aprovecha Confirma en el gacha Cambia de lado Lo quiere llevar a la esquina Trata de mixear con el low Pero es muy lento El ground pound Muy bien El salto patada Cómo le respeta a los antiaéreos El Jumping 1 Es la caja que tiene eso Es muy bueno el Jumping 1 Cambia de lado ahora sí Entra Confirma Comitea No entró el disco No entró No importa, no importa Todavía sirve Pero lo tenemos a comandante Con fatal low Ojito Confirma Confirma ahora sí Se lo llega a matar Prefiere el disco Quiere guardarse el fatal Bien, bien Foguard 2 Foguard 2 Lento, lento pero seguro Match point para los dos Sí, sí Dome match point Y pequeño detalle Dante no tiene más fatal low Es verdad Lo gasté en la primera ronda Muy bien Consigue el comand Grabador así Barro defensivo Tiene los crashing blows Del atrás 2 Y del overhead Con la mano caliente Sí, todavía tiene recursos Pero bueno Hay que ver cómo los utiliza En este match El Jumping 1 De parte de comandante Leyéndole ahí A Dante Perfecto Setea Dos totens De daño Peligroso esto Cualquier cosa puede significar Ahí llega Pero no tiene ya El crash Tres totens De daño Uy Confirma Pero no Tropea el combo Podría haber Explotado el dueño Muy bien El salto O la lectura No te digo que lo mata No te digo que lo mata Me hace daño Me da como escala Me da como escala Oh El 38% de daño El barco Con el sol Con la luz Venía a tomar sol conmigo Muy complicada Muy complicada esto para Dante Uy Llega perfecto Dos a uno Buena Dante a losers Y comandante avanza Por la winner bracket Una locura Una locura Muy peleado Muy peleado No Qué peligroso Qué peligroso Qué escotal Qué peligroso Qué escotal Esperá que cambio la cámara Esperá Qué peligroso Qué escotal Cuando tiene la Tres totens De daño Ajeroso Ajeroso No se puede hacer nada Lo tocaba y explotaba Igual lo tocó Lo tocó No le dio 40% de daño Con dos cosas ¿Estás confiado Potti? Sí ¿Cómo te ves? Tranquilo El sombras El sombras ¿Qué tenemos ahora Toto? Ahora lo tenemos a Potiza contra Her Top 8 por Weiner Baraka Batalla Batalla de compañero de Brasil Es práctica Esto es práctica Esto lo tienen recontra estudiado Ahí tenemos a Potti con la casaca de River Y a Potiza con la casaca de Potiza River Play Games River Play Games Loco River Si hace team de Fighting Games Lo tiene que contratar a Her Viejo Y Potiza con la casaca de Potiza Potiza Mostrame la casaca en la cámara Por favor Boludo A ver qué grande Potti Viejo Bueno Vamos para allá nomás La verdad La verdad La La primera pelea del Tombo 8 Fue una locura Ya si arrancamos así Boludo Y ahora tenemos tipo una batalla De compañeros Viejos compañeros Viajaron juntos Viajaron juntos a Brasil Por la Liga Argentina Practican prácticamente todos los días Pero Dante ahora va a jugar Offstream Si La Loser Semis Contra Havok El Raiden que vimos hace un ratito Que viene arrasando a la Loser Baraka Fue una locura Actualizalo No merecí Si por favor Ahora tenemos a Kirk Kirk MC Contra Potiza Le pongo Potiza Nada Nada Vamos a poner Potiza Hay que ser remetoso Hay que ser remetoso Está en topo Está en topo El tío Ahí tenemos Kirk MC Contra Potiza Picante ¿Qué pasó? No Sin moto Es botón check Picante Pero familiar Si Esto es práctica Todos los días Es botón check Chicos Ah Ya se están quedando Es botón check Ah Es botón check Como nos trolean No Pobre Potiz Me la hacen tiltear Como nos trolean Los muchachos Pero bueno Este matchup Súper interesante Súper Súper interesante Sí Estuvieron practicando Un montón En la semana Tipo El El sombras Ahora De Potiz Que apareció De nada Tipo Un día Agarró Y dijo Con personajes Completamente diferentes Al último torneo Ahí tenemos El saludo De los muchachos Agarra y dice Agarra Y dice Voy a jugar Noob Saigo Me gusta Noob Saigo Voy a empezar A jugar Noob Saigo Tuki 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 Y vamos a ver A dónde lo lleva Este Este Sombras A Potiz Humilde 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 No Qué raro Pero bueno Vamos a ver Cómo Potiz Juega este neutral Obviamente Está usando Sin double La variación Que tiene El slide Low Vamos a ver Muchos proyectiles En este matchup Pero creo Que el que brilla A distancia corta Es Quita Obviamente Sí Porque Encima Sabemos que Her Tiene Este Stream En el restante Con los Abanicos Que meten mucha presión Y cuando te querés dar cuenta Tipo Ya se te fue El 40% de vida En chip Es una locura Tenés que saber Cuándo cubrir Pero bueno Encontramos ahí El backstroke En escape fallido Ya para Potiz Va a cargar El requerimiento De esos Curshing blow En los throws Muy bien Vamos a ver La presión De parte de Her Ese Digamos Ese cáncer Es medio mentiroso Sí Porque o sea Es muy rápido Pero tiene bastante gap Ya El izquierdo del throw Con el abanico Algo Pero no se ve tan salido Lo quiere dejar En la esquina ahí Tranqui Lo va empujando A poquito Un poquito de zoning Bien Intercambian Para el estilo De los muchachos Este obviamente Tiene la opción De la day kick Qué tal Uh El powerthrow Que lo agarra No lo va a dejar salir Territorio de fatal loss A Potiz Un confirm Puede sacar mucha vida Vago de vacuno Sí Llega en la esquina Con la espalda de la esquina Sí No queda tan lejos Si no No sé si llega Normalmente ese string Te aleja Si bien es muy negativo Si estás de espalda de la esquina Te agarra encima Claro Sí No es el mejor string Para sacartelo de encima Acabado Ahí bien leído Ese último Tiene el coaching Perfecto En counter hit Muy bien Tiene varios string Que son Cuando quitea El último El último De un string Tipo el lower De los abanicos Entonces Tienes que tener cuidado De siempre Estar seguro De bloquearle todo el string Porque si no te puede pasar eso Y te comies 20% de vida Gracias Claro Y 20% de vida También para Potiza Cualquier cosa Que confirme En esta variación de YouTube Amplifica Amplifica Y ya está Es muy buen daño Y encima Mantiene El neutral Sí Juego Pero bueno Ahí vamos Un par de perfectiles De parte de Heer Ahora sí Bajándole la vida A Potty De a poquito El salto patada De parte de Potty Tratando de buscar algo Que no se encuentran Todavía en el neutral Muchos cheat damage Y presionando ahí Confirma Un poquito Potty De daño Muy bien Ahí va Lleando 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 Los sabanitos Todavía tenemos El Todavía tenemos El coaching Luego en el throw No castiga No castigó Defendió perfecto Y castigó con el abajo 3 Y tiene que tener cuidado Porque si le confirma Cualquier cosa Ahora Heer Lo mata con el Fate a Blow Uy No se la conectaba Era un cachito antes Igual la caja Hay que admitir Que la caja Del Fatal De Kitano No es la mejor No es la mejor Igual ojo Los dos siguen teniendo Fate a Blow Pero algo que tiene Importante Porque ahora Es el Crunchy Blow Del throw Todavía no tiene La calidad Todavía no lo utilizó Se puede jugar Un factor muy grande En este último round No te sabría decir Cuántas sombras Se embocó Pero no sé Si echazan las 10 No creo que haya Embocado tantas familias Le faltan unas pared Todavía Muy bien Ahí Esto me da Un blow Si me equivoco Sí Lo guardó perfecto 31% de daño Y mirá la vida Que le sacó Ya le da la ventaja Los Crunchy Blow En los Grab Son muy fuertes No sé si una de las cosas Más fuertes del juego Porque todo hay Imbloqueable No puede ser Nada al respecto Muy bien Tratando de medirse Ahí con las sombras Un trade de las sombras Está bastante bien Más si quiere cargar El requerimiento A él le conviene A él le conviene Cambiar el proyectil En sombras Ahí de nuevo Con la patadita Bien Ahí castigando Justito Tiene que gastar El Brecaway Y Herk Lo salta perfecto Por arriba Ah y entra Pusto Encerró la sombra Bien leído ahí Con la sombra Lo deja en territorio Chip Damage ¿Qué va a hacer? Tiene que correr Respeta mucho Lo respeta mucho Lo respeta mucho Y le estoy jugando En contra Porque ahora no descala No, metió dos escudos Yo no sé Lo voy a dejar ahí nomás Lo voy a dejar ahí nomás Situación de Chip Damage Para los dos ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué cabeza! ¡Qué cabeza! Se mandó Se mandó de ruta Con el Teleport 1 a 0 1 a 0 Ese fue el primer match Tenemos el pop-up Tenemos el pop-up En la primer match Le tiré un tele por derruta No le importó nada No le importó nada No le importó nada Claramente No, no El pop-up En el primer match Ya Potti está en un cumpleaños Potti está en un cumpleaños Boludo 1 a 0 1 a 0 ¿Qué? ¿Qué decisión? Arregadísimo Arregadísimo Sí, sí, sí Hay que tener huevo Para levantarse con Teleport Muy bien Ahora sí Volvemos al Neutral Bueno, ya cargó 4 Sí 4, ya cargó Ya cargó 4 Ya metió 4 sombras Metió 2 sliders amplificados Ahí tenemos 5, 6 Perfecto Siguiente Ya casi cargado Tiene sombra más Y tenemos uno de los Crash Flow Que más saca del juego Sí, sí, sí Llena Llena apura lo que tenía La sombra que pará ¡Uy! ¡Uy! Lo de Chaker Otra sombra más 8 Un slide amplificado Ya tiene cargado el requerimiento Le revuelve al Tarkat O sea, le están tirando con de todo Vamos a ver Muy bien utilizado Un buen mid ese Perfecto Con los abanicos Trata de encontrarlo Gotti esta vez presionando Trata de buscar el antiaéreo No, lo respeta ¿No se quiso ser autoginny? ¡Uuu! Mandó un petalón medio dudoso Sí, ¿no? Raro Raro porque estaba saltando No pensé que era saltado ¡Ah! Lo era Nos comenta a nosotros No, perdón No sabía que iba a saltar Igual, medio jugado Medio jugado Medio jugado Ya tiene cargado Ya tiene cargado Con ese slider Lo tiene que tener cargado Están en los abanicos Ahora sí a jugar La SAI de parte de Xilena Ahí Está en el juego Sigue rota igual ¡Uuu! Sí El crashing flow El crashing flow Que la uchea Y encima de todo un culo de taño No le sigue a principiar la barra Hex Porque no tenía No tenía Pero bueno Ahora Vamos a ver si Foti puede encontrar Eh... El tackle Boludo Tiene que confirmar En el tackle Y va a hacer Un montón de daño Sí, sí Lo tira Foti screen Por las dudas Sí, este matchup es tranqui Se soñan un cachito Se tiene que soñar Y cuando están cerca Es... Porque no sé Son los dos personajes Dentro de todo De WF Oh, está en el vasco Vamos ahí ¡Mirale! 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 El backdash Tequiado de parte de Heer Muy atento Y la verdad De parte de Potisa No llega a confirmar Crash y... ¡Uuuu! No llega por nada No llega por nada Muy bien El backdash Para esquivar la sombra Ahí a último momento Un confident de parte de Heer Lo mata No confiado en el jumping No importa Trata de conectar los abanicos Tiene que tener cuidado Porque a lo mejor Poti se manda Está buscando la brutality Está buscando la brutality Está buscando la brutality Muy bien Un par de abanicos Tranqui ¡Uuuu! El backdash El backdash El backdash Tenía barra defensiva No pasa nada ¡Ah! Que atrevido Le tira con interacción No llega a cubrirse ahí Eh... ¡Tacky de teño! No llega a cubrirse Heer Y... Uno a uno en rondas ¿Eh? Poti está escuchando Lo que dicen los castos Temer que estar Concentrado en la partida Matchball para Poti Ahora futondo La barra Si confirmaba en slide Era mejor De ahí sacabas más daño Sí Tiene el tackle No vení que gastar la barra No amplifica ¡No vení que gastar la barra! De ahí en el counter hit De eso le puedes jugar en contra Sí, sí Se comió el 30% de daño ahora A ver Ahí soñando un poquito Ferga hasta la barra El dive amplificado A distancia Queda safe Buen advance ese ¿Eh? Eso es advance Overhead ¿No? No, es mid Ah, ok, ok Es buen movimiento Me gusta No, tenía que iniciar Pero bueno Consigue el backdash O algo a salvo Situación de frente Algo para los dos Peligroso esto No llega a castigar Defiende perfecto ¡Uy! ¡No confirmamos! ¡No fue! ¡No fue! ¡En el 4G! Con el 4G Se levanta Se levanta Potti Lo agarra en el recovery De la animación Y lo llega a castigar Saludos a los muchachos Nada, es Esa rivalidad sana Que tienen Es la lupa Mira En sombras Potti quedate ahí Venite con la remera Esa fue Vierta ¿Contra quién va ahora? ¿Contra el comandante? Winner final Potiza contra el comandante ¡Uuu! Me vuelvo loco ¿Qué pasó la última vez Que fue en el 2? ¡Maldante lo hizo! ¡Mierda! Lo sacó a pasear En el 2 de un torneo La última vez que se cruzó en el torneo ¡2-0-9! No, no, pero fue un paseo Fue un trámite, boludo ¡Mierda! Dale, Potty Pero estamos con vos ahora Situación complicada para Potiza Se tiene que enfrentar al mejor Cotalcan de Latinoamérica No sé si del mundo Sí, sí, esto es de FT3 FT3 Tiene más match Tiene más match para pegarse Tiene más match para pechar Bueno, estamos ahí Gente, compartan la transmisión Ya estamos en Winner Finals Por el lado de Losers Viene Her contra Nano Nano que llegó muy lejos Es el primer torneo que viene ¿En serio? Muy bien Y el ganador de Her contra Nano Tiene que jugar la Loser Final No, la Loser Semi Contra Dante ¡Oh, picante! ¡Qué heavy! ¡Qué heavy que te pide Dante En una Loser Final, boludo! En una Loser Semi En una Loser Semi, penor Perdón Es básicamente el Final V Cuatro peleas antes de la final, boludo Viste que pelea contra Bordo Después pelea contra Chocante Bueno Exactamente Interesante fix Interesante fix Este es Button Check Puta el check ahí Los chicos ¡Un! ¡Casi! Comandante Y con Jado, comandante Comandante juega con Jay ¡Mirá vos! Me lo dijo ¡Mirá vos! Me dijo que juega con Jay Y la verdad es que lo veo muy bien Este matchup para Jay Y porque el tema del Del proyectil y del brillito La primera vez que lo veo La primera vez que lo veo Comandante jugando con algo Que no sea Cota ¿Ve? Sí, a veces sacaba una de Bora ¿Viste? Pero me dijo que la dropeó Mira Mira Bueno Y Potti volviendo a su men Se cagoñó con el Sombras Le costó Le costó al Sombras Y bueno Igual bien Me gustó el Me gusta el El upside de Potti ¡Oh no! ¡Con Scarlet! ¡Ojo! ¡Con Scarlet va! Interesante counterpick este Porque Te recuerdo Jejo El tentáculo de sangre No cuenta con proyectil Entra siempre Entonces La podés condicionar mucho Jay A ponerse el glow Y nada Romperle la bola con el tentáculo O decir Mirá loco No te voy a tirar el tentáculo nunca Y lo voy a tirar Es el mindgame Es el mindgame Sí, te voy a tirar el tentáculo Bueno El saludo de los muchachos Y ya arrancan nomás Ahí arrancamos con el tentáculo ¡Oh! El luchado Que cabeza Ahí fullscreen Comandante usando la segunda variación de Shayla Que tiene el dash Sí Bien presentado Y el rankado El abajo 2 El abajo 2 Sin miedo Espino ahora sí Foti un poquito Recupera un cacho de vida Bajo el power 2 Pero lo interrumpe Muy bien Comandante Foti es muy conocido Por ser Súper Ahí eso Justamente Súper atrevido Con los parries Sí Para recuperarse Antes que vos Entonces En todo caso Si querés Flavie bloquear O castigar Te vas a comer El par Eso sí Muy bien Ahí el salto De parte De comandante Presionando un poquito Para la corrida El abajo 4 De parte De Foti Vamos a ver Cubre ahí La blowkick El overhead Que no entra Muy a distancia Estos son dos personajes Que se destacan Por sus strings Tienen muy buen rango Los dos Tienen muy buen rango Los dos Pero ahora bueno Vemos el juego Perceptible De parte de Scarlett Que la condiciona Muy bien a Shayla Más que nada Con el tentáculo Aprovecha para acercarse El comandante Con la corrida Perfecto Otra vez Va por los frames Posibilan La última patada Uh El salto de patada Muy deep No había manera No No puede Soshoja Porque prácticamente Le pegó en la espalda Si, si Estaba muy abajo La única respuesta Era un blowkick Ahí Si Muy bien El tentáculo Tentáculo De nuevo Queda súper positivo Tienes que respetar El proyectil Que te viene encima No le deja Uh Bien cancelado En el blowkick Es complicado Quiso hacer el parry Si Es complicado De Scarlett Tiene tanta presión Con el Sonic Bien ahí Con el abajo 2 Está todo agarrado Es complicado Contra Scarlett Es meter el El grillito De Jade Porque son muchos Proyectiles que te tiran Al mismo tiempo Tienen muy poco recovery Con los proyectiles Sale rápido Sale muy rápido Todo El tentáculo El projectile Low Ahí recupera Vida Perdió vida Con el projectile Pero me contrario Lo recuperó Muy bien ahí Con la corrida Perfecto La propuesta Quiere cachear daño Y esto lo va a dejar Más o menos En 10% de vida A mí que lo va a dejar En 30% Ojo que está la lindo El fatal de Mirá 45% No ¿Cuánto lo defensa? ¿En 60% de vida? Oh Con el overhead Oh acá con el overhead El overhead ahí Que pega 12% Y tiene Y tiene El crashing blow Que si te pega Dos seguidos Es acá 18% Igual ojo ¿En la esquina nazi? ¿En la esquina nazi? La esquina nazi Igual ojo que Ojo que Imagina mostrar tu pick Contra Potti Este mensaje está sponsorado Para Scorpion Hidden Variante Gang Scorpion Hidden Variante Ah Porque estos juegan random Poludo Claro Adempilo Es otro juegan random Si, si, si Bueno 1 a 0 para Potti Y se vino El Switch El pick Verdadero El pick posta De parte Estaba probando A ver como jugaba Potti Y ahora Esperá Kotal Contra Scarlet Ahí no la pasa Tan bien Ahí lo tenés que Llevar lejos Y Igual sigue teniendo O sea Los dos tienen El Oh Ya arrancamos Ya arrancamos Eso No decimos nada No decimos nada No cerramos el orto ¿Qué va a decir eso? Tiene el El crashing blow Del proyectil Tenés que tener Mucho cuidado Y ya será Uno de los Totens de daño Perfecto ahí Sacando el shield damage Con el Disco amplificado Lo va a buscar de nuevo Disco amplificado Lo vamos a la esquina Seteamos Aprovechamos Buscó el Flavler Es loca ahí Sí, sí La presión Así de parte de Potti Power 4-3 Bien leyendo Ven recupera un poco de vida Disco Confirma Confirma Perfecto Lindo daño Oh Muy bien Leí el Futsis ahí Sí, sí Lo leyó Perfecto Muy bueno Futsis tiene Comandante Lo paso para atrás Aprovechando los Avance moments Que tiene Total Muy bueno Ahí con el parry Que no conecten nada Porque se levantó Saltando Potti Ahí creyéndose Elf El backthrow Dejando un poquito cerca Deja pasar el Prociclil Cómo no le respeta la presión Ahora Lo está haciendo Con los blows Que se cancela en el parry Uy No oigo nada Para Uy Bueno Pesado Daño Por un jumping Un normal Y un disco Sí, sí, sí Bastante bien Uy Gastó Nada El Prociclil A ver si puedo Confrir Uy Llega Confrir Confrir Ahora esto va a ganar Mucho daño Uy 115 Esto de daño El imploqueable Mejorado Es el demonio Es el demonio Mientras ¿Se vendrá El cambio de pick De Potti O va a tirar remacha Te digo yo Porque ya tenemos La loser semis Sí ¿Cómo es? Dante contra Her Uy Otro super clásico Es la revancha De la final De la gran final Del anterior torneo Sí señor Uy Vienen sombras De Potti ¿Qué? ¿Cómo nos vamos De personaje a personaje? Ay Ya hubo Cuatro personas Yo cuatro personas Me escribimos En dos peleas Potti con una cara Medio rara Está preocupado Potti Se le complica Ese Kota Alkan Sí Sí Ahora tiene que aprovechar La presión Del low Muy bien Los pulchis Perfecto Firma la espada Ahí Conociendo que siempre Arranca con el back Dos Se tega el totten Que increíble Que increíble Que Que El comandante Se pone El zoom low Entró Perfecto Que sí Aprovecha Porque quiere Ah y le pega con la cabeza Con la cabeza de la sombra Ahí en el low En el low Oh Está buenísimo el counter Porque hay mil daño ¿Cómo va a llegar? A ver 400 440 ¿Qué? No Por favor Nerd No 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 Amigo No Amigo Amigo Va a tomar solo Va a tomar solo Un poquito Está revoleando Está mallando Ya está mallando ¿Me explicas qué haces? Ya está mallando No puede ser nada No puede ser nada No bueno Ojo Con el counter hit Ahora está en territorio fatal Lo va empatando un poquito Un face to the low Lo va empatando No voy a hacer toque de la sombra Ojo No llego Oh Y tira el roll Tira el roll Hacia la piña De la cota Sí Sí Entra Cualquier cosa Face to the low Lo mata No No que nerd Te jala así Jaja Ahí se te hagan No 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 Ya había adaptado Se venía en la serie Ahí eh Pero bueno Aprovecha Potty Para meter todo el año Después Uh Metió el party Del Del Sí A la sombra Eh Sombra Rápidísimo Rápidísimo Con los party ¿Qué es el token tiene ahora? Ojo Triple token de daño Comandante ahora Está en la esquina Se le va a ir los totems Por cualquier momento A ver cuánto va a pegar esto Cuánto escala Uuuu 320 320 ¿Quién? Es bloqueable Posquito Situación de metablo Para Potty Jumping uno Con el low No le respeta al stagger Tiene que tener cuidado Ahora sí No entra el vacuno 2 El vacuno 1 a 3 Ahí confirma Perfecto Tropea el Le corta el short hop Le interrumpe el short hop No entra Le corta boludo Si Le corta el short hop ¿Ojo? ¿Ojo? ¡Gajando! ¡No! ¡Llega! ¡Uy qué peligroso que estuvo eso! No encuentra respuesta potista No encuentra respuesta Igual ¿Qué respuesta podés hacer de comerte un crashing low y perder 50% de vida? ¿Me explicas qué haces cuando estás 30% de vida abajo? Si Kota alcanza pone el piso de 10% Y se empieza a curarlo ¿Qué haces? ¡No puedes hacer nada! ¡Por pitias! No puedes hacer nada No puedes hacer nada Pero bueno Se viene el disco ahí Ahora aprovecha a setear el totem de daño matante Va a cambiar de lado ¡No cala eso! ¡No cala eso! ¡No cala eso! Está respetando tanto Koti Que se está levantando cubriendo Y se queda cubriendo No quiere saber nada No llega a interrumpir el bot del totem Ahí Un poquito que lo tenemos en la esquina Frente positivo Santa Marta con el jumping 1 Y ahora aprovecha para soñar el totem Bien Setea doble totem Ahí sí Uno de obsidiana Uno de daño Confirma 270 de daño ¿Cómo puede ser que cada vez que te toque Se te falla el 25% de vida? Lo ves increíble Eso es una locura Se quedó bien utilizado ahí Muy buen build de parte de Noob Saibot Ahora sí Se va a ver que es el último No llega a entrar el B4-1-3 Aplifica Aplifica de nuevo Muy bien Shift Damage Esta vez challengea bien ¡Ay! No puede consumir el R2-Aid Vamos porque está en territorio Fata más 2, eh! No puede consumir el R2-Aid Porque justo lo pegó saltando ¡Ay! Saltó Y cayó defendiéndose Defendió Chabaló como un tazo Tiene el Fata que te está saltando ¡Machi va para el matante! Sí, sí Sí, sí A ver... Potty necesita El milagro de las sombras Seteando los totes Le daño ¡Oh! Y va a atravese el P2-C Y otra vez el Crash Y otro más Setea otro más Lo tiene al toque Otro más Uno de daño y uno de daño Bueno, lo pegó, lo pegó Lo pegó, lo pegó ¡Mira lo pegó a ese gancho! ¡Mira lo pegó a ese gancho! ¡Mira lo pegó a ese gancho! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cuánto pega eso! ¡No! Tradea Tradea con la Goal Obviamente le combina al comandante Muy bien, ahora sí Confirma Potty Llega a la esquina Tiene que encontrar algo ya Esta secuencia tiene que ser la suya Muy bien el Crash Llegó con el Country King Más o menos que igual a la... ¡No! ¡Se levanta con fútbol! Sí, llega ¡Se levanta con fútbol! Muy bien No, no Totalmente Totalmente Atrevido No, comandante está jugando en pija Pasa comandante Potty se va A la Loser Rocket Loser Potty está en Loser Finals Potty está en Loser Finals Comandante en Grand Final, gente Me encanta, me encanta Esto es Loser Semi Sí Loser Semi Loser Semi Loser Pasa le se levanta Es contra Potty Es contra Potty ¿Sabes? ¿Sabes por qué está ganando comandante? Porque está jugando con Michotti, papá Esta tiene... Tiene la parte con Michotti Claro, esta tiene los autoshim y todo, todo adentro Vamos a ver qué onda Muy bien Ahora Ahora vamos a repetir lo que fue la Grand Final del último torneo Hace un mes Antes que los chicos se vayan a Brasil Y de Brasil Volvieron al toque Si Volvieron Prendidos fuegos Volvieron con mucho nivel encima Y hoy vienen a demostrar claramente ¿Qué? Queda probar de otro Es para bromas A ver... Loser Semi Oh, me queda... Tengo que acomodarlo desde el caso Che, nomás el CTRL-Z ¿Qué mierda es esto viejo? Jefocino y Guilombo Newell Newell Matches estudiados los muchachos practican prácticamente siempre Fueron a Brasil juntos, jugaron juntos Sí, sí Sí, sí Todos los segundos picks, boludo Se están guardando para el torneo ¿Qué pasó, boludo? Todo el torneo a Baraka No Quiere... Lo tiene... Lo está benchando Ah, lo usó en perfecto Quiere... Quiere... Quiere construir esos personajes, Dante Es que está bien Quiere levelearlos Son como los Pokémones, boludo Le está dando caramelo raro a Baraka ahí en el fondo Muy bien, el jumping de parte de Ger Va a presionar un poquito ahora con los abanicos Challengeando muy bien, Dante Reconociendo que si haces stream No queda tan positivo Entra, Logarget Quería castigar con un logo ahí, Ger, eh No llegó... No llegó... El Comangra, perfecto El Stagger del Fútbar 3 1-2, perfecto Power 3, Stagger Queda en cero el 1-2, eh Muy buen stream Gasta la barra No sé si podía seguir ahí el combo, Ger No sé si gastó la barra... Adrede Uh, se quiere levantar el up-2 No llega No llega con el calor Pero ahora sí Ahora sí esto va a llegar No tiene que gastar el crush Muy buen reconocimiento Dante va a iniciar la ronda Con casi todo el calor de los brothers Se le van dos hit-nams Muy bien, ahora sí La Daikic de parte de Ger Tratando de encontrar algo El salto patada de parte de Dante Lo puede confirmar Y... Como le respeta las opciones en wake up Es Ger, eh Le tiene miedo al low Le tiene miedo a la opción del Comangra Se queda parado ahí Esperando a ver qué pasa Entra el overhead Ahora sí Dante Presionando un poquito Va por el low Uh, quiso leer el salto Un carril muy complicado ahí Pero bueno, si no se lo punilló No pasa nada Vamos por el Comangra ahora Un poquito de daño Sale saltando Ger Oh, y entra el crushing blow El overhead Sí, sí Esto va a ser sangrado Va por el Comangra ahora sí Dante ¡Oh! Se para con botones Ahora sí Ger Crushing blow En punish full rango Bien ahí Perfect lock Con el low Buscando Cancelando la estancia Ojo El overhead Llega a conectar con esto Sí, llegas perfecto Primera baradante Le mete la traba Y cierra la ronda No, en general campeonato mundial Kasta tira Uh, vengo que le metí la traba Re sucio El back 4 boludo El back 4 de Jacks Es uno de los más rápidos encima Sí, sí Es rapidísimo Lástima que bueno Se queda parado Está muy corto rango Oh Uy, se viene el hija Se viene el El deshonestos Padre hija Coronavirus No, los combos de Jacky Yo estuve viendo un poquito de ¿Y Ungraded? ¿La tercera? Sí Un poquito de los combos de Hergen Que estuvimos calentando Hay una re controversia ahora En la meta del mortal Porque todos dicen que esta variación de Jacky Está muy rota Está muy rota Hay que tener manos igual, eh Bueno, está bien Necesita mecánica Pero, a ver Estamos en la loser semis Tipo, sabemos que estos pibes tienen mucho nivel Pero el daño El daño que escala Jacky acá Todo daño inbloqueable Te puede hacer 35% de daño Todo en el piso Todo tranquilo, no puedes bloquear nada Te tenés que quedar mirando como te carga trompada nomás Y la presión de los saltos Ni nada Y además Pero bueno, ahora el que está presionando de antes Ya casi tiene cargado todo el calor de los brazos Si encuentra un hit Ahora va a doler un montón Perfecto, con los shots ahí gastando ese calor Le lee el salto Lo atajó en el aire y lo enterró en el piso Le lee el salto, con él agarre el back forward 4 Lo baja del piso y ya se va una ronda para él Muy bien, ahora sí la presión Perfecto Acá es donde brilla esta variación de Jacky El probante no le importa nada Va por el command grab Le cambia de lado Opa, queda arreglado A ver, tiene full combo Muy bien, cambia de lado Quizás no hizo el cancel tan temprano, Ger Porque se le escapó y se le fue para el otro lado Ahí en el gaucha grab Va a buscar el resta No, queda muy lejos A la esquina, calor Que va a pasar Un throw saca 31% jefo Ahí No importa Ahí gasta ¡Oh! Sabía que venía el grab Castiga perfecto Con el abajo 2 Sigue con las manos calientes Ahí soñando un poquito Aprovechando los disparos Que los proyectiles de los brazos Ya son muy buenos Ahí cambiando de lugar Todo el lado con el string Mueve un reconocimiento de combo Dante se paró con algo No sé qué quiso hacer Su pierna, guarda Guarda con el fatal A ver No tiene para él No tiene para él No tiene para él Lo anexó perfecto Bien Sabía que venía Quiso agarrar el roll Y tardó mucho Tardó mucho Sí Se llevó a recuperar justito Ger Cubrió y punilló Correspondientemente Muy bien, yo creo que El combo Cambio de lado No tiene breaker ahí Gasta la barra encima Uy, me va a llegar todo el rack Qué asqueroso Está full round Y se puede hacer Cambio de lado Olvidate Vamos a la esquina de nuevo papi Trata de encontrarlo ahí Power 3 Va por el overhead Muy bien En el grab Castigando perfecto Challengeando después de los frames negativos Uy, cancela antes Sabía que se venía una... Sí, sí, por las dudas ¡Oh! El bloque Muy atento A ver si llega a confirmar por eso Uy, ya era perfecto No, 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 muy bueno Me parece muy bien este pick Y Dante obviamente va a volver a character select Va a replantearse este matchup ¿Necesitas? Vamos a ver si sacan otro personaje Claro, a ver ¿Qué necesitas contra esto? Te va a estar saltando, Ojar Porque la variación se trata de eso Tipo, ¿se puede ir full screen? Lo tiene perfecto Perfecto Mirá Me gusta Está bien Lo estábamos buscando Además, pensate esto Baraka es uno de los únicos personajes Que tiene una respuesta sólida Contra el juego aéreo de esta variación de Jackie Sí, los pinches Los pinches tienen una caja gigante Son rápidos Y es complicado además meterle Esto va para el potiblock boludo Ah, es el potiblock Este es el potiblock Voy a robar contenido porque Igual, pensate esta Si lo presiona con los cancels aéreos Esta variación de Jackie Y Dante lo lee Y cancela los pinches Como mucho tradea Sí Como mucho Y además Y además va a salir favorable de Dante Porque se recupera más rápido Exactamente Va a ir por el mix up de los pinches ahí Coman grabo pinches, coman grabo pinches Lo mantenés en mi screen Es fuerte Si lo tenés en la esquina Es fuertísimo Porque la unchea sin barra Vos tenés ventaja Vos la podés mantener lejos La podés mantener lejos a Jackie Porque Baraka tiene proyectiles Bastante buenos Jackie no tiene proyectiles La única forma de acercarse Es con el salto Que tiene respuesta al salto Tiene los pinches Entonces Exactamente Es complicado Ahí está Ahí lo estamos viendo en pantalla Exactamente No te vas a poder acercar Situación de feita al parajer Pero un coman grabo de Dante Ya cierra la primera ronda De este tercer match Sí Esto es FT2 Así que Dante ahora Está en match point Este es FT2 todavía Sí, sí Porque es loser semis Ah, perfecto Conecta ahí Shoryuken Va por el gancho Porque sabía que Muy bien Lo defiende perfecto Está ganando un poquito más Me gusta el pasito para atrás Para esquivar el cáncer de los pinches Esta vez Dante Presionando con el F2 Va por el tick throw No iba a doler mucho eso Por el crashing blow Qué suerte que lo dropeó Dice Dante Porque se venía muchísimo daño Porque los launcher además Y no tenía barra Dante No, no tenía barra defensiva Iba a doler un montón Pinches perfecto Presionando ahora sí Caminando un poquito para atrás Her Teniendo el neutral elemento Muy bien Fobard 2 No se la juega por el big punish Tiene mucho miedo a Baraka Her Fobard 2 Fobard 2 de nuevo de parte de Dante Lo va a buscar Uh, el up 2 Lo encuentra Situación del fútbol Uy Se levanta Cabeza ahí levantándose de una Her que estaba sin bloquear No se que estaba esperando No, no estaba Estaba Her que caminó para adelante No, esa Entró caminando Bueno Tenemos a Se la devolvió A Dante A Dante En la User Final Contra Puuu Me encanta este macho Ahí el saludo de los muchachos Se la devolvió eh Bueno Her Igual Muy bueno, muy interesante Si, no Bastante bien Me gustó Me gustó los picks que tuvo Ya, ahora Ya tenemos una poti Contra Si, si Ahí está yendo poti Ya está preparado Muchos counterpicks en esta Finals Si, una banda de counterpicks Están haciendo Esto ya es FF Ahí pone el loser Finals Winner No, no, no Loser Ah Ahí vuelve a tener Al revés Porque Dante está de este lado Estamos frejados Ahí está Vamos Dante Y como lo vive el chat Como lo vive el chat esta Peleas épicas boludo Unga unga Si, es muy unga unga Los dos Los dos Los dos personajes en pantalla eran unga unga Si 52 espectadores Gente que compartan la transmisión Estamos en la loser final Del nivel más alto Potencialmente De la Argentina De los mejores jugadores de la Argentina La verdad No, encima muy buenas las peleas Muy entretenidas boludo Pero bueno Los dos en losers Acá se juega por ver quién se tiene que enfrentar a Comandante El jefe final El jefe final El jefe final Que en el último torneo Comandante también estuvo bastante Bastante solido Salió tercero Salió tercero Es un desconocido El chabón vino No, no, obvio Viene con historia atrás Juega, juega ¿Ya estamos de una? ¿Tenemos el hockey de los muchachos? Ya mandamos Bueno tenemos a Potti contra Dante Gato dice gana Dante para mí Gana Dante, a ver Va con Jax de una Contra Noob Saibot Si Este matchup Es bueno para Noob Mientras Jax no está en su cara Si Si, lo tiene que mantener esa distancia de salto De jumping Donde Noob se siente más cómodo, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora, si No se escucha el juego porque está dando con los auris Está dando con los auris Si, si, exactamente Muy bien Vamos, el comangrave ahí Lo encuentra allá El segundo comangrave Perfecto Trata de presionar ahí a distancia Salta a las sombras Uh, el gancho, no sé que estaba esperando ahí Pero bueno, se viene el caldo de los brazos Si, si Confirma Brasil Creo que tiene ya 4 sombras amplificadas Uh, muy buena Con la baita en el anterior Digo también está como baita a Potti los altos Es muy jugador pero está bueno Ah, y abajo dos Está yendo por el agarre Va a cagiar daño No, no elige gastar la barra Dante, eh Y con esto lo va a cerrar No, otra barra Que raro que no haya hecho breakaway Si, si, claro La verdad que si Por la dejada muy cerca Muy bien Primera ronda para Potti Uh, entra el crashing blow Si señor 310 de daño Oh, viene el antiaéreo Ah, y no llega a convertir El salto para atrás de parte de Potti 2-1-2 Ahora sigue hasta breakaway Dante Sacándoselo encima Ahí tenemos full combo Ahora está utilizando un poquito más bien el vacuno Si Si, ya tiene medido mejor el rango antes Estaba como pifiandolo mucho Pero ahora estaba bastante más cómodo Comangra de parte de delante Aunque la tiene muy complicada Otro comangra de parte de delante Quizá Potti ahora se levante con otra cosa Perfectamente baiteado del wake up ataca Lo va a llevar a la esquina ahora, eh Piña, piña, piña Tu kick Lo lleva a la esquina Situación muy difícil Ojo Ojo viene el crashing blow Jax es un personaje de comeback Ahí tenemos mucho cuidado Chip Damage Llega Potti No llega Se da la vuelta perfecta Dante Muy bien Sabes lo que hizo Potti ahí Se agachó Pero Dante canceló En el back power 2 Sí Para generar esa situación de chip damage Muy bien, muy bien Tenemos un combo que parte de Dante Pero estamos en La última ronda del primer match Ay, bien Gasta el breakaway Porque se venía el crushing blow De los misiles Comangra Comangra de nuevo Es peligroso Es muy peligroso Jax en los comeback Tiene las manos calientes Hace mucho daño Muchisimo daño No puede salir de la esquina Potti Y hasta ahora tenemos Flawless para Dante, eh Confirma ahora sí El overhead Flawless La lleva con Flawless victory A la primera Desconectaron el joystick a Potti Me parece, boludo A ver, vamos El primer match para Dante 1 a 0 Esto es Loser Finals, gente Esto es Loser Finals Acá se define quién tiene que jugar contra Comandante Mil grandes pechadas Pero esto está a otro nivel Dice Dada Muy bien, consigue ahí el combo del abajo 2 Dante Cambiar de lugar 330 de año Y tiene casi todo el calor de los brazos Tiene el Jojo País Leyendo el Comand, viste Bien, ahí sabía Ya una está bien Dos ya es demasiado Gasta los 4 misiles 5 misiles Eso te deja todo el calor, eh Sí Bastante bien Es un montón Es más, es muy bueno el proyectil de Jackson Llega con esto Llega con esto Llega En el low Mejorado Es lento pero chipea bastante bien Hace un buen buen chip damage Sí, sí Y saca muy buen daño si conecta Sí, sí El problema es si te bloquean Ahí está salvo Ahí está, es muy inseguro Vamos low Pero en distancia Oh, viene ahí se levanta con el 3 No llega a agarrarle con el grab Y abajo 2 Conecta el low Lo echa para los frames positivos, sí Opa Esquivando Unicia el Comand Grab El Comand Grab Sí, señor El amplificado, qué buena 38% Bastante bien, eh Bien ahí leyendo el jumping con el flawless Calor Bueno, no hay que confiarse porque Jacket es un personaje de comeback Ya lo vimos una vez Comand Grab Ah, acá está la barra, lo voy a tocar, eh Va por el Cash in Low ¡Oh! ¡4% de daño! ¡Uy! ¡Espata que entra! ¡Ay, no, no! Lo agarró en el salto justo con el Payton Blow de Jacket Es uno de los más rápidos del juego Y Dante cierra la segunda pelea Segunda pelea Los dos match igual Los dos match poti Llegando Cómodo Con amplia diferencia de vida Y Dante Jugando Jacks Como se juega Jacks Te pega Tenga las tres manos y te manda a dormir, boludo Sí, sí Te pega el trick en el Jim Blow Carga el calor de los brazos Y ya la muerte Igual 400% de daño por daño Inbloqueable Eso es asqueroso Obvio que necesitas un timing muy, muy justo Y tenés que meter el Comand Grab Tenés que meter el Comand Grab Y tenés que tener el timing bien aceitado Es más difícil ahora Más difícil Lo chicaron más todavía, ¿no? Sí, pero bueno Mientras hablábamos Potti le bajó la mitad de la vida a Dante En este tercer match Lo lleva a la esquina Ahora sí, entra el Overhead Vamos a ver cuál es la presión 1-2, no entra Perfecto La presión ahora de parte de Potiza El Comand Grab en reversal De parte de Dante Muy buena opción ahí Para cambiar de lado Otra vez con el Overhead El Overhead de nuevo quizás Ahora castigable No castiga, mirá No se la juega a Potti a castigar Tenía miedo de que se venga del IEX No tenía más defensiva igual antes Viene ahí confirmando Yo lo que llega Sí, para mí que mata Tiene que llegar Ahora meta los escudos Back 1-1-3 Fatal Blow Escalea muy bien Ya es casi 38% Sí, sí, lo mata, lo mata Sí, llega, recuerdo Ahí está, 39% Muy bien Eligió gastar el recurso Pero le aseguró la ronda Sí, está perfecto Los Fatal Law están para usarlo, loco Guardárselo Si lo guardás y perdés la ronda Es al pedo Hay que usarlo Muy bien, poco de juego proyectiles A distancia Se acercan con los strings Para adelante los muchachos El Overhead mezcla con el Logo Esta vez delante Yendo por el Comangrab Esta vez en el IEX Muy bien Pone calor de los brazos Un poquito de shots Y Potti que está tratando de entrar Entra el Comangrab de nuevo No hay barro Full Rambo No, no llega con eso A ver Ahí el combo Confirma Viene en la patadita Gasta el break away Jacks Oh, en el Comangrab A ver Tiene que tener cuidado Potti Porque está tratando de hacer algo Y siempre lo está agarrando El Reverse al Comangrab Muy bien Confirma Esta vez el Fogar 3 Dante Bien ahí con el Up 3 Uh, escape fallido en el Trow Lo tiene cargado Lo tiene cargado Si, si Y es 31% de daño Uy, mirá con la barra Uy, 17% de daño te saca eso Está perfecto Gastó la barra Si, si Pero bueno Último round Y Potti tiene un recurso muy importante Que es el Crashing Blow del Trow El Crashing Blow cargado, si señor Ya pegó bastantes sombras No te digo que tiene el Crashing Blow cargado No sé si la tiene cargada No creo que la tenga cargada todavía Por lo menos 3 le deben faltar Recuerden gente Que si pega 10 sombras En esta variación Noob El Tackle saca muchísima vida No entra perfecto Dante Se acerca aprovechando el frame negativo Esperaba el Logo ahí Bien ahí castigando Perfecto, castiga con el No, si no tenía el Crashing Blow Pero bueno Es una sombra más que carga Y agarra con el Comangra Perfecto, los shots Bien ahí con el roll Super Minty Y encima Dante eh Está yendo Bucano Le cabe una El abajo 4 Fobard 2 Fobard 2 Fobard 3 esta vez sí Presionándolo además Todavía tiene Todavía tiene Ahí el Crashing No, no lo activó Cualquier cosa ahora puede llegar a matar Se cubre bien Potti Situación de efecto Logo para Dante Tiene que tener cuidado No llega a la tercera Si con esto confirma No mata No mata No tiene barra Opa, bien Potti Bien Potti 2 a 1 2 a 1 ahí pero Re contra cerrado eso eh Muy buena elección de Potti Sabía que No tenía barra Para hacer el Tackle Sí Sabía que Lo que más sacaba en ese momento Era el El teleport Sí Entonces decidió hacer el teleport Ya que vio los recursos No lo puede brequear además el teleport Sí, sí, también Y después fue por el jumping Lo consiguió 2 a 1 Pasamos al cuarto match Este enfrentamiento Tal vez un poquito jugando con los mind games ¿No? Porque vos decís Si Jacks tiene fatal log No tenés que saltar Y Potti estaba saltando Sí, se la jugó Se la jugó Está perfecto Está perfecto A veces jugar cabeza Es la mejor forma de jugar Yo lo avalo Yo lo avalo Mirá la presión que está generando Dante ahora No te deja tocar Mirá Mirá la cantidad de vida Ya lo tiene cargado Se lo va a guardar Se lo va a guardar Bien ahí Cancelando Roleando el Lo agarra Antes de que llegue con el backfoward 2 Lo punille ahí con 310 de daño Empatando la barra de vida Potti Tiene el crashing blow cargado Ah, y el roll Sabía Dante que se venía El salto Oh, y bien Con la interacción ahí saltando Se calienta las manos cerca Llegó a punillear Perfecto Llega con esto No nos llega Ojo Muy bien No sé si fue un error de input El calentador El calor Para mí que sí Para mí quería meter un jab en el medio Y calentó las manos Muy bien Vamos a ver ahora Potti De a poquito cargando el requerimiento del tackle Bien ahí Se la juega por el throw Dante aprovecha esta vez Lo tiene en la esquina otro Comangra Va a buscar de nuevo el rincón La presión Bien Patá en la boca No me vas a meter el fata En el crushing le dice Comangra 10 La presión del overhead Perfecto Se cubre bien Aprovecha su turno Potti Otro Comangra Está complicado eh Estamos acercándonos A la situación de efecto blue Y Dante está en match point Castigue Sí, perfecto Contra de la pared Es muy negativo ese string Perfecto Otro Comangra Llega con esto ¿no? Exactamente Dante 38% Y Dante A la gran final A la gran final Muy bien igual por parte de los dos chicos Vamos a tener ahora De nuevo Comandante contra Dante Sí Pequeño detalle Dante viene de losers Sí, va a tener que Ganar 3 Resetear contra comandante Y ganar 3 Complicada Complicada Complicadísimo Complicada Contra comandante ahí 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 resistimos los scores Este es el gran final Esto es el gran final ¿Cuándo? ¿Herc ya jugó? ¿En cuánto fuiste vos? Final ¿Qué? Quedó cuarto Herc quedó cuarto Potti quedó tercero y ahora está el segundo y el primero Y ahora vamos a definir quién va a ser el campeón de nuestro sexto torneo de Mortal Kombat 11 Contra quién perdió quedó eliminado contra Comandante Contra Dante Contra Potti Contra Dante Sí, sí, sí Bueno, están los muchachos, ya está todo ok Recuerden que Dante viene de la luz de... Gran final, gente, si van a compartir la transmisión Díganle a todos ahora Ya, traiga a todo el mundo Muy bien Bueno, tenemos los dos mains Acá no se arriesgan a nada, van con los mains de una Qué buenas espadas las de Baraka Me encanta Pero bueno Con el corte Moaicano ahí Sí, vamos a ver ahora, sí Este matchup ya lo conocemos, ya lo vimos un montón de veces Comandante está jugando con la tercera variación de Kotal Kahn Dante con Bone Picker Baraka, la de los Comangraphs Ya se la sabe muy bien también a esta comandante Así que vamos a ver qué decide hacer en este matchup Primero lo vemos a Dante presionando muy bien Confirma los pinches en la esquina Launcher sin barra, va por el Loki Y ya tiene la mitad de la vida para adelante Sí, sí, sí Ya te retene el pata el comandante Todavía no pudo, no pudo hacer mucho Muy sólido, muy sólido Sí, sí Lo está presionando a Full, se la pudo por la espada Va por el 1-1-2, castiga muy bien Primera ronda para Dante en este primer match Setea Totem, pero entra la patada Va por encima de los pinches, sí Y se va el Totem encima por el crashing blow Muy bien, conecta el disco Setea Obsidiana Está buscando Obsidiana, no está buscando tanto el daño Está bien, está bien porque tiene que tener cuidado Contra Dante en este matchup Está jugando muy, muy agresivo 1-1, perfecto El stagger, va por el cover 2 O acá encima O sea, esta variación de Baraka Es la de menor daño Tiene más mixa, pero tiene menos daño Con los Totem 2 y Diana Baraka prácticamente que no pega nada O sea, puede aguantar un montón Pero bueno, mirá qué pasó Ya de a poquito lo fue chepeando Sí, sí, el primer match Ya se fue Cómodo Baraka del Baraka de Dante Aprovechando, pero es eso Te hace el juego de seteo Que es bueno, te voy a buscar con los pinches O te voy a buscar con el Coman Grau Está súper decidido Dante Se quiere llevar la fecha de hoy Sí, sí Ya quiere Quiere la revancha del último torneo De la final A ver si él puede repetir la historia Pero ahora a él Exactamente Foguardó, perfecto Un poco de neutral Esperándole ahí las opciones en wake up al Comandante Va 4, va por el low esta vez No se la esperaba Interrumpe el gancho muy bien de parte de Dante Foguardó de nuevo lo tiene en la esquina Ahora sí Cualquier launcher en los pinches Va a hacer mucho daño Foguardó de nuevo lo está presionando No lo deja hacer nada Hasta ahora el Comandante No encuentra respuesta Muy bien, se aprovecha para setear Totten Medio Siliana No tiene espacio para setear los Totten No tiene espacio No le está dejando hacer nada Muchísima presión está metiendo Dante Muchísima presión No le está dejando hacer nada Primera ronda en este segundo match para Dante Y vamos a ver si Comandante puede tratar de ajustar el juego Otra vez En Foguard 4 Siempre en el corner lo están buscando Quiere salir tocando botones Comandante Muy bien, está esperando el Comangra Se comió el mid después del back 3 Otra vez la unchea Está esperando el Comangra Lo tiene muy condicionado Dante Interrumpe ahora sí con el down 3 Tiene que salir de ahí Comandante Ya pero ya No sé si Kotal Gun es el mejor pick contra esta versión de Dante Es un personaje con mucha presión Y Kotal no es el personaje más rápido de juego justamente Trata de setear el sol para cubrirse Pero no llega a recuperarse 2 a 0 Lo que tienen que intentar Comandante es Más seteos O sea buscar más el espacio para setear los totem Y jugar un poquito más despacio Porque mientras Baraka sigue encima tuyo Va a estar recontra complicado Recontra complicado Fogar 2 ahí presionando un poquito Ahí tratando de encontrarlo Muy bien 1-1-2 tratando de interrumpir Tenemos totem de daño de parte de Comandante Pero no va a llegar a utilizarlo Muy bien Sale con el up 3 Se lo saca de encima Perfecto Amplifica los discos para tratar de quedar safe El overgent de parte de Dante Fogar 2 de nuevo en los pinches Además ese es el problema de Kotal Es que es un personaje grande Si Entran siempre Entran siempre Uh Entra Si va a confirmar en Comangra Perfecto No hay breakaway de parte de Comandante Hoy Fogar 2 Pero yo igual sabía que venía eso Si, si Pero bueno Dante Lo está pasando por arriba Si, si, si Dominando Dominando Está bastante tranquilo Está jugando Baraka Como le gusta jugar Baraka Ahí tuvimos el Contra hit Pero no llegó a ser el crushing Midiéndolo con los pinches De nuevo esta vez El up 3 de parte de Comandante Para sacárselo de encima Pero todavía está en la esquina Y no tiene barra defensiva Ahora por el up 3 Que utilizó recién Los pinches Perfecto Queda safe ahí Baraka Muy buen matchup para él este Fija Oh y bien sabía que venía el Command Gasta la barra Dante Para escaparse Oh Queda el back throw Perfecto Disco en la cara Bien ahí Ahora si con los fuzzis Un poquito más A ver si llega con esto No llega a escalar 24% de daño igual Bastante bien Lo deja Oh el gancho El comangra El comangra A último momento Si, si, si Casi como que se supiera Que iba a tirar Muy bien A ver el back 4 Lo va a encontrar ahora Con los pinches Dante va por el lucky De los pinches Que está nerfeado Si No lo deja tan en ventaja Como antes Pero bueno vamos a ver ahora si Los proyectiles de parte de los dos Está tratando de buscar el parry Comandante Encuentra el hit en los putzis Va a cambiar de lado Lo quiere llevar a la esquina Lo mueve de nuevo Puede parrear el comangraff No? No Ah ok Tengo entendido Tengo entendido pero Tengo entendido pero El segundo totem de daño Ojo que acá viene Viene donde le gusta jugar a comandante Uy olvídate Llega con esto no? Pero por nada Ahí está Ahora con el cover 2 Da señales de vida Si, 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 si Pero Acá pudo jugar mucho más comodo Porque Seteo más totem Jugó un poquito más a distancia Más paciente Se lo supo sacar de encima Con los down 3 Lo importante es sacárselo de encima A Y leyó los comangraff Y leyó los comangraff Y leyó los comangraff Si, si, si Muy importante eso gente Hay que destacar que leyó los comangraff Acá no es una cuestión de ir adivinando A esto son Son dos jugadores con muchísimo nivel Saben lo que están haciendo Saben los movimientos Mucho daño, mirá eso Oh, 33% de daño El espadazo amplificado Uy, Kroji Y entra el cover 4 En parte delante Va a ser 23% de daño también Es tranqui el daño de Baraka mi screen Cuando llega a la esquina se pone peligroso A ver, a comparación de lo que es La primera La primera variación de Baraka es como Buff Muy bien, mirá como no le saca nada Lo presionó bastante No, prácticamente no lo puede chipear No lo puede chipear a A Kota mientras tenga los totems así Setea totem ahora sí Totem de daño Está esperando algo ahora sí Comandante Amplifica Mirá todo el chip damage que le baja Si, es una asquerosidad Triple totem de daño Totem de daño, a ver Llega a conectar algo Y se le va a derretir la vida Y lo que habla de los alta Está muy preparado Es la primera vez que se lo tira Sí, sí, sí Foward 2 Perfecto Se le va a ir en cualquier momento El bus de daño Ahí se le va Se le fue Otra vez presionando en el Foward 2 Tratando de agachar el command grab Comandante Pero no está listo Confirma en el Fatal Dante aprovecha el hecho de que se quiere agachar Confirmó el Foward 2 en fatal blow Sí, sí Lo está súper acondicionando Pero fíjate lo atento que están Es verdad La primera vez que tiraba el... 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 El espadazo low Inbloqueable Y lo salta Tenemos match point para el reset Sí, sí Tenemos match point para el reset Gana esta Dante Y resetea Vuelve todo 0 a 0 Y se vuelve al Foward 2 Muy bien Vemos ahí el jumping Tratando de presionar Esta vez con el Foward 2 Lo encuentra Comandante Lo launcha en la esquina Tiene el totep de obsidiana Lo cual le va a salvar un poquito el daño 18% Se comió en un combo Que usualmente se come 25-26% Muy bien El espadazo lo va a cambiar de lado Ahí Va por los frames positivos Perfecto El salto patada De parte de comandante Ay, no le llevó a pegar justito el espadazo Bien defendiendo Muy bien Andando bien con el Foward 2 Ahora sí el discazo Mete otro buff Pero de obsidiana esta vez eh Mete otro de daño Ahora si le pega una trompada Lo manda a volar Vamos a ver si la encuentra El down 3 Confirma el Foward 4 Confirma pero no lo siguen nada El air to air no confiaba Dante aprovecha Confirma en el Comangrab Empatando la barra de vida 83 de vida le sacó nada más Era muy poco Ahora sí eh Ahora sí la barra de vida empatada Vamos a ver Está tratando de aumentar el Comangrab No tiene barra defensiva Ay, agarré primero Bueno Resetea a Dante 0 a 0 0 a 0 nomás Volvemos 0 a 0 Vamos a especificar Que viene el loser Ahora sí se resetea Grand final loser Verá que los dos jugadores Reseteó a Dante recién Vamos a ver ahora Qué hace Comandante Para tratar de adaptarse a este match Fren positivo por ese string Perfecto Estamos en la barra Perfecto Ahora sí el back 4 Trata de punillar como se puede Correcto Y encima aprovecha el buffo de daño Porque Parry castigo instantáneamente Sí, muy bien, muy bien Sabe que se recupera rápido Y puede llegar a utilizar esa opción Setea el totem No llega a punillear Dante Tiene dos totem de daño Ahora sí uno solo En cualquier momento Se le va al buffo igual Perfecto Presionando un poco Comandante Esta vez caminando Para atrás Está el gancho Creo que está esperando El command igual Lo tiramos Está esperando el command Ahí el castigo El crushing en el castigo Usa el breakaway Comandante Ya no tiene barra Dante todavía tiene las 4 barras Muy bien, eh Buscándolo ahí con el okey de los pinches Está poquito Está poquito Llevándolo al rincón Sale ahora sí comandante Se la juega por el espadazo Dante encuentra con el pony Y llega con el pony Y lo mata Llega con esto Lo mata, lo mata, lo mata Tenía totem de daño Tenía totem de daño Sí señor Si no lo mata Estoy muy sorprendido Ojo que viene Hay otro espadazo más Sí, 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 lo mata Sí, pero llegó Llegó justito Llegó justito, eh Llegó con lo justo Pero llega Comandante acaba de gastar Un recurso muy importante El fight up low Pero lo gastó de una muy buena manera ¡Uh! El power 4 en la esquina El power 4 en la esquina Ya es la cuarta vez Que entra en este matchup Perfecto El power 2 ahí de parte de Dante Esta vez interrumpido el up 2 Perfecto el okey de los pinches Muy bueno en la esquina No lo respeta comandante Va por el abajo 3 Bien ahí con el up 3 Sacándose de encima Quiere sacarse la presión No quiere estar en el rincón No quiere estar en el rincón Te quedas ahí Te quedas en el rincón Le dice Quédate ahí nomás Esta vez comandante Cubriendo un poco más Digamos que está jugando Que le tiren el command ground Sí, sí Bien, confirma Dante El jumping perfecto 1-1-2 Territorio de chip damage Que espera, a ver Con el parry, bien se agacha Ojito Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Era daño La puntita del forward 2-1 Lo llega a pegar Y le cierra la ronda a Dante Una ronda, una ronda Y ya después del reset esto Sí Más peleado Pero bien A ver El comandante está mucho más cómodo Que en los primeros dos match De... En los primeros dos match Estaba... No estaba jugando demasiado cómodo Ahora está... Parejo Ahora está bastante, bastante parejo Muy bien Mirá lo que saca esto Un solo movimiento 24% de vida Y el grab A ver ¿Cuánto pega esto? 190 Casi 200 de vida le pega No llega a Punisher Pero tenemos un escape Pallido en el backdrop Ya lo tiene cargado Entonces lo tiene cargado el front Sí, eso que Dante Es una de las personas que menos tira throw Es verdad Así nunca lo ves tirar throw Es verdad Se la guarda Prefiere usar los comand grabs Es más como para él Muy bien Muy bien reconocido Porque cuando vuelve de esta animación El sol no va a estar más ahí Claro Y acaba de castigarle esa opción Vamos a ver cómo aprovecha ahora La situación ofensiva Que le va a dejar Poner la bandera en el piso Fatal Y aprovecha Esto le va a dejar un buffo de daño para acá Uy, mucho miedo ahí de ante aéreo Perfecto Pega el cover throw El crash and blow Llega con esto Llega a matar con el buff de la bandera Sí, llegaba a matar con esto Perfecto Justito Muy bien Literalmente Es el doble daño que necesitaba Con el power throw Se lo dio el buffo de la bandera Después del fight and blow Muy buena utilización de recursos, Dante Reconocionó que era el mejor momento para tirar el throw Porque mataba O sea Fue muy bueno El primero reconocer Bien, ahí arrancamos Bien, reconociendo Lo castigable que es el Sunray de Kotal Tarda mucho en recuperarse Tarda mucho en recuperarse Muchísimo en recuperarse Y ir a buscar O sea Fue a buscar el grab Porque sabía que esa era la forma que tenía para llegar Sí Porque tenía la barra además, comandante Bueno, ahora volviendo al match Tenemos un intercambio de proyectiles ahí Aprovecha, comandante Tendrían todos los grandes Una máquina es una máquina de hacer paredes, comandante Dos totem de una, mete No sé si la va a llegar a aprovechar, se la acaban de ir Muy bien, el forward 2 presionando en la esquina Frame positivo, perfecto Se viene ahora el amplificado de parte de comandante para quedarse ahí No traía No traía No traía Obstiriana obviamente No traía porque era elegión No traía Tiene que cambiar de lado ahora Aprovecha, setea el otro totem 26% de daño por un gancho en la trompa Ricky, Ricky daño Ah, y se la juega con el fatal No llega a castear No Fogar 2 de nuevo Creo que esperaba el comandante Muy bien Va por los pinches esta vez Lo agarra en el back roll Sí En los frames de que se levanta del back roll Le pega justito el proyectil De nuevo, de nuevo no llega a traiar ¿Qué tiene que hacer cuando el proyectil está a punto de pegar? ¿Es el punish o no? Sí, sí Tiene que castigar o hacer counter hit Ah, ahí está Y que no te peguen proyectiles a vos Y que no te peguen proyectiles, claro Tenemos todos los buffs Seseados por esta vez Se le acaban de ir encima Porque entra el forward 4 de nuevo Muy buena string esta vez adelante Siempre la pegó en la esquina Siempre la aprovechó al máximo Castigue, sí No llega a castigar Bien ahí con el error 2 Caste a ver que voy Uh, la patada lo manda lejos Se aprovecha acá Muy bien, espadazo Mirá lo que saca Héctor, Jeffo 200 de daño Casi 20% ¡Uy! ¡Darte se para! Viene el inbloqueable Con el buff de daño mejorado Y así es Creo que lo dejó Shailiado Me parece que lo dejó Shailiado No podía saltar Dante ahí Está en los frames de recuperación ¡Ahora sí! 250 ya se lo saca encima En el último round encima El que importa Va a entrar ahora sí Comandante Va a setear un totem de daño No llega No llega Lo quiso hacer pero Me se imputeó Perfecto Muy buena ventaja de vida Y mete el parry Y mete el parry Tiene mucho buff de daño ahora comandante Se le está por ir Es peligroso Es peligroso el daño que va a tener el comandante No llega acá Se le está por ir ahora Tiene que tener cuidado Ahora sí se le fueron los Y lo aguanto el parry eh Pasa que tiene strings rápidos para acá Va por el comandante ahora Dante Tiene que tratar de empatar esta barra de vida Lo más rápido que pueda Confirma los pinches El Up3 de parte del comandante Va a sacárselo encima Otra vez los pinches Lo mixea esta vez eh Está yendo por la opción del miti ¡Qué lindo! ¡Llega poquito! ¡Ojo! ¡Mucha presión! ¡1-1-2! ¡Llega! 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 Y aprovechó Porque venía el fatal El fatal blow de comandante Sí, sí Pero recordemos que ahora Sí, sí Los fatal blow Activan armadura En el octavo frame Sí Antes lo activaban en el quinto Sí, dos a cero Antes lo activaban en el quinto frame Ahora es en el octavo Es mucho más fácil castigar los fatal ahora Sí, mucho más fácil interrumpirlo en general Muy bien Ahora sí Aprovecha Le da tiempo para acetear el totem Es un closing blow bastante importante Lo mejor que voy a hacer es Una vez que lo usás Intentar cerrar la ronda Porque es uno de los mejores closing blow Lo que tiene Kotal Muy bien Ahí confirma Dante Lo lleva a la esquina El loki de los pinches Perfecto Presionando con el back 13 Va por los pinches de nuevo Muy bien Back 3 Mirá la presión de este Baraka La vida derrite completamente No te la querés jugar por nada Uh, no conectó el segundo Uh, se agacha Cuchito No conectó de pedo El segundo proyectil de Baraka Muy bien Parrea los dos proyectiles Tienen mucho boost de daño Ahora sí comandante Bien, bien con el swipe Bien con el swipe Buen rango tiene Match point Sí señor Match point para Dante Vamos a ver si la logra consolidar Ahora vemos que Comandante pega el primer hit Aprovecha para acetear el totem De obsidiana Mete uno de daño también Entra el forward 2 Perfecto Otro totem más Vamos a ver cuántos son esto 200 Bastante bien Uh, forward Se la jugó por el throw Dante estaba listo con el read Va a saltar No eligió gastar el breakaway comandante Se quiere guardar la barra defensiva Porque está cerca de la esquina Quizá quiere salirse con un roll o algo Muy bien lo está presionando Ahora sí Dante Comandante sale con el disco amplificado Hay que tener cuidado Ahora otro disco Neutral Tratar de conseguir Un trade quizás Eter a alguno de los totem El back 4 Lo lleva a la esquina Esta vez con los pinches La opción Muy bien el back Bien teniado Perfecto Perfecto No llega a la unchar Tiene que aprovechar ahora Muy bien Confirma Muy bien Cierra el match Vamos a ver Lo mata Si, si Mata 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 Muy bien El salido de los muchachos ahí Dante viniendo desde la loser bracket La escaló Reseteando La escaló en top 8 Si, si Perdió el primer match de winners Se fue al loser Se fue al loser Y empezó a jugar desde ahí No, muy bien la verdad Pero tuvo que sacar el arma secreta Tuvo que sacar el arma secreta Tuve que sacar el arma secreta Ahí estamos Eh ¿Querés hacer? ¿Querés hacerle premios a su agua acá? Eh Primero Vamos a hacer una entrevista De ganador Con mi querido amigo el streamer No, no, no Bueno Trámelo a Dante Trámelo a Dante Ahí lo traemos a Dante Para hacerle un par de preguntas Cómo se sintió Pero muy bien Viniendo Viniendo Resistiendo desde abajo ¿Cómo va Dante querido? Ahí está No, boludo, mirá Está temblando Está temblando, boludo La verdad Increíble los match Eh Yo no quiero decir nada A ver Yo no quiero decir nada Pero Hace poco Me pusieron de manager Eso es verdad ¿Y qué pasó? Es verdad Es verdad Me parece que era por acá Era por acá Mirá Bueno, ¿qué querés preguntar? No, o sea Arrancaste Recontra sólido Se notó que estabas jugando el Baraka Como te gustaba jugar Baraka Después te asustaste un poquito con el tema del comandante Claro Cuando empezó a presionar más Pero el reset te dejó más tranquilo Se notó Lo que pasa es que mirá Yo con Baraka lo nerviaron Sí Y ya hay unas cosas que no funcionan con ese personaje Así que si yo sí tengo que jugar Tranqui ¿Viste todo eso? O sea, sigo teniendo unas buenas presiones Pero no tengo No tengo buenas presiones como antes Sí Antes tenía una opción sale que saltaba encima Y aunque hacía flex block No me lo podía quedar Pero ahora no puedo hacer más Claro Así que Es como Sí, sí, o sea Tenés que jugar también alrededor de eso también Claro Sí Y bueno, nada O sea No me tenía fe con Baraka Así que De hecho no le piquaste mucho a Baraka Creo que en dos partidos No en el final No en el final Ah, bien Lo mandé y así que Nada, bueno Me fue de bien Cosa que no me he esperado O sea, yo estaba esperando Muy complicado para jugar con un comandante Que alitea mucho, viste Y más con Cota Que camina mucho, viste Y corre y todo eso Así que nada Me posaste, me fue bien Y fue tranquilo Te felicitamos La verdad, súper merecido Y para bien La verdad, antes de una veste Ya conoce Ya todo el mundo sabe cómo juega Representante argentino Uno de los mejores Ocho mejores jugadores de toda la tienda De la tienda médica Sí, quedó séptimo Séptimo en Liga Latina Liga Latina Bueno, gente Un aviso que quería hacer Es que Bueno, nosotros vamos a seguir con los torneos Para todo lo que están viendo en el chat Si les interesa venir a participar Mensualmente Nosotros vamos a hacer un torneo de MK Perfecto Y además, hace poquito Sumamos un nuevo juego A nuestro roster de competencias Vamos a empezar a hacer torneos de Street Fighter 5 Opa Así que, estén atentos Dentro de poco Le vamos a anunciar las fechas Va a ser en marzo Y además de eso Vamos a seguir con Smash Los semanales Y vamos a seguir con la gran bolsita Perfecto Así que, si juegan un juego de pelea Y no vienen a nuestro torneo No sé qué están haciendo ¿Qué hacen acá? No sé qué están haciendo, sinceramente Pero no, en serio Gracias a todos los que bancaron acá Y gracias a Jeffo, loco Nada, por favor Gracias por invitarme De nuevo, segundo torneo Me encanta estar acá Agradezco a todos los que están en el chat Se viene el torneo online Se viene la Jefazos Cup Sí, se viene la Jefazos Cup A fin de mes Ya lo voy a tener preparadito Les espero todo ahí De nuevo, gracias a Toto Gracias a los muchachos de 2 a 6 A los de la fekea 2 de 6 2 de 6 2 de 6 2 de 6 Es un horario Es un horario Empezaba a las 2 el torneo Es de 2 a 6 el torneo Pero en serio Gracias a todos Gracias a los que vayan acá Felicidades a todos los muchachos Que se anotaron Los que participaron Adelte por salir campeón Comandante segundo Potti que la pechó de nuevo Estuvo filmando Siempre podio Siempre podio, tranquilo Después queremos ver el blog Estuvo filmando un blogcito Lo queremos ver Nada, en serio Gracias a todos muchachos Uy, está Buda Es medio tarde llegó el hijo de puta Sí, llegó al final Está al final de todo Falta acá Buda, boludo Bueno, pero nada Un saludo muy grande a todos ¿Vos Toto querés decir alguna cosa más? Listo, cerramos entonces Saludos muy grande a todos Y nos vemos el mes que viene Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos